Héroes que luchan por un mundo mejor, corriendo a la velocidad de la luz. Tú, pidiendo el ticket de compra online, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al directo de Canal 4 Tenerife a Telcam. Para todo el archipiélago canario con cronómetro 040 edición del rally, Orbecame Norte, Trofeo Sicar. Se ha retrasado la segunda pasada por este tramo. Habíamos prometido estar a las 12 del mediodía. Y pasan bastantes minutos, pasan media horita. Lleva retraso el rally. Y es que es complicado con el tema del agua lo que hemos tenido en la mañana de hoy. Se han celebrado ya tres tramos que han metrado. La noticia triste del rally fue la retirada de Miguel Suárez, el campeón de Canarias de rally, que no tomó la partida ni siquiera en el primer tramo. Salió anoche en la ceremonia de salida. Durmió el coche en el municipio de Los Ralejos. La mañana bajaba al puerto de la Cruz para el parque de trabajo y ahí se quedó el coche y no tomó la partida. Me estaba apuntando mi copiloto José Pérez que más de 20 retirados ya de este rally. Vamos a dar un repaso de cómo están las cosas mientras compañeros del control podemos ver repeticiones, verificaciones, ceremonias de salida de la noche. Un resumen de todo porque están cansados de vernos a nosotros. Y les vamos a informar de cómo está el rally en estos momentos. Este tramo comienza en 15 minutitos aproximadamente. José, muchos retirados, muchas bajas después de tres tramos con el metrado. Pues sí, después de tres tramos con el metrado. Pues nos hemos cambiado un poquito, nos hemos echado hacia atrás, por así decirlo, donde están estas caras. A ese parque de asistencia. Enrique Cruz sigue siendo el líder, acompañado de Geray Mujica. Segundo clasificado, Geray Leymes, Rogelio Peñate a 4,9 de Enrique Cruz. Tercer clasificado, Sergio Fuentes, Arida y Bonilla. Cuarto clasificado, Manuel Mesa Néstor Gómez. Quinto clasificado, Feli David Alonso, Jonathan Felipe Siberio. Sexto clasificado, Barraico Tejera y Graviel Álvarez. Y séptimo clasificado, Jonathan Morales y Santiago González Dávila. Octavo clasificado, Francisco Suárez y Víctor Ruiz Cerdeña. Noveno clasificado, Fernando Cruz, Juan Luis Bautista. Y décimo clasificado, Oscar Doni, Raico Hernández Regalado. Son los diez primeros clasificados después de tres tramos cronometrados. Los vehículos todavía están en el puerto de la Cruz. Se vienen a Camino de Chanda, pasando por uno de los pueblos más bonitos de Canarias, que no es Santiago del Teide, Loli, que es la Orotava. Suben la carretera hacia el Teide y en Camino de Chanda cogen a la derecha para coger el tramo que va a comenzar la segunda pasada, que es además el TC Plus. Seguimos repasando datos después de tres tramos cronometrados. Pues datos, estamos viendo que en este tercer tramo cronometrado Félix Brito se quedaba afuera acompañado de su copiloto José Agustín de la Torre. También se quedaba afuera en este tramo cronometrado Antonio Acosta y Alberto Jorge Santana con el Volkswagen Gol GTI. Y tenemos todavía en el tramo cronometrado, todavía en el tercer tramo, los vehículos de regularidad del 201, el 202 hasta el 210 están ahora mismo en tramo cronometrado del tercer tramo. Patrocinado por el Ayuntamiento de los Realejos, los Realejos con el Deporte, la Copa 1600 Grupo 1, después de tres tramos cronometrados. Mientras vemos las verificaciones de ayer, así están las cosas. Pues así están las cosas dentro de la Copa 1600 del Realejo con el Deporte. Primer, el líder que ha cambiado el liderato después del segundo tramo. Ahora es Adrián Chávez, Cristian Pérez, son los líderes dentro de la Copa 1600 Grupo 1. Segundo clasificado, Samuel Díaz, Eduardo Aguin, Rosquete. Tercer clasificado, José David Benito y Patricia González. Cuarto clasificado, Domingo Espacito, Yeray Mesa. Y quinto, José Luis Esteve y Juan Pedro Suárez. No sé si desde la unidad móvil podemos verlo de anoche, compañero, la ceremonia de salida, algunos planitos si podemos, no lo sé. A lo mejor pido lo que no debo. Vamos con la Copa 1600, los Realejos con el Deporte en el Grupo 2. En el Grupo 2, pues, ¿quién es el líder? Pues, exactamente, el líder sigue siendo Yairín Hernández y Ana Lorenzo. Segundo clasificado, Rubén Romero Pérez y Rubén Romero López. El tercer clasificado, Vicente Méndez García y Sergio Doni. Y cuarto clasificado, Juan Chávez y Francisco González. Y quinto clasificado, Fabián Concepción y Ailán Cámara. Pues, seguimos adelante, analizando después de tres tramos cronometrados y hablamos de, nuevamente también, del campeonato de promoción. Si está ya la regularidad, es que lo tenemos después de tres tramos cronometrados. ¿Cómo está el campeonato de promoción con el Cabildo de Tenerife? Pues, tenemos de momento solo quedan tres supervivientes después de estos tramos cronometrados. Porque tenemos, bueno, de momento, porque ahí hay que asignarle los tiempos, a Gabriel Mesa, a Kevin y a José Afonso, que tienen que asignarle por la neutralización en uno de los tramos, tienen que asignarle el tiempo. Pues, primer clasificado, Gabriel Mesa, Francisco Romero. Segundo clasificado, Kevin Kipa Linares. Y tercer clasificado, José Afonso y Gustavo Martín. Y, ¿te parece? Vamos con la N3, otra copa muy bonita. La copa N3, participantes después de tres tramos cronometrados. Pues, tenemos Hilario Medina y Samuel González como líderes de este trofeo N3. Segundo clasificado, Leandro Pérez y Cristian Pérez. Tercer clasificado, José Peraza y Sebenzú y Luis Brito. Cuarto clasificado, Benancio de la Iglesia y Elisabeth de la Iglesia. Y quinto clasificado, Luis Rodríguez y Eduardo Santos. Muy bien, pues, vamos con ese apartado de retirados. ¿Cuántas bajas ha tenido el rally después de tres tramos cronometrados? Estamos a mediodía, pero solo se han celebrado tres tramos cronometrados, ¿sí? Es una pena lo que ha pasado, pero tenemos 21 abandonos ya después de tres tramos cronometrados en este rally. Orbecame de Norte, trofeo Sicares, su 40 edición. Pues nos ha dejado, que esperemos que algunos puedan solucionar los problemas y poder reengancharse. Aarón Padilla y José Lorenzo con el número 93, con el 1, Miguel Ángel Suárez y Eduardo González. El 98 de Ruth Carvallo y Aridian Carvallo. El 97 de Juan José Hernández y Ester Hernández. El 91 de Daniel García y Cintia Hernández. El 81 de Fran Álvarez y Avian Álvarez. El 33 de Pedro Cabrera y Adán Méndez. El 17 de Néstor Julián Vera y Eiza Vera. El 46 de Tito Pérez y Acoidán González. El 14 de Adrián Lugo y Josué Méndez. El 70 de José Real Verano y Pedro Perdigón. El 45 de Airán Negrín y a José García. El 29 de José Rodríguez y Efraín Abreu. El 62 de Jairo Martín y Jairo Hernández. El 58 de José Antonio Molina y Chiqui Molina. El 56 de Aitami Cruz y Joel Lorenzo. El 204 de Tomás Espósito y Agustín de León. El 42 de Oliver Hernández y Valeria Rancel. El 87 de Josep Beltrán y Geray Rodríguez. El 32 de Francisco Franquet y Cristóbal Fragel. Y el 74 de Alexis Espósito, acompañado de Daniela Espósito. Bueno, pues fenomenal. Estamos ya los compañeros también en Gran Canaria. Están con la subida de Moya. Ya están ubicados. La compañera Erika que nos manda una foto a través del grupo. 647-130-110. ¿Qué dicen en el Facebook, José? Queremos también que nos manden esos mensajes. 647-130-110. Estamos viendo el control stock. Enseguida vamos a saludar a la compañera Cristina. Pues aquí son les Paul. ¿Qué dice lloviendo también en la subida Moya? Verónica Francisco dice buenos días. Solo el tramo de los relejos brotaba. ¿Qué pasa? ¿En el resto de los tramos? Pues nosotros... Qué bueno. Oye, ¿sabes? Lo bueno para ese amigo que nos manda eso en el Facebook es que sepan que tenemos una televisión que la pagamos todos. Se llama la televisión Canaria. A ver si ellos dan todos los tramos. Que ese dinero es de todo. Esto es una empresa privada. Y tenemos que buscar a las perras para poder hacer lo que hacemos. Y en vez de decir, chapó chicos lo que están haciendo, que no lo necesitamos, pero en vez de decirlo dice que por qué no damos todos los tramos cronometrados. Si tuviésemos presupuesto para ello y lo pagáramos otros, pero vivimos de la publicidad que vendemos. Un saludo para ese que nos mandó ese mensaje que ojalá pudiéramos hacer lo mismo en todos los tramos cronometrados. Yo sé, Olo, a mí siempre me han dicho que lo único que puede estar en todas partes es Dios. Así que lo único que puedo decir es que Marco Álvarez dice que cómo va Geray. Geray va ahora mismo segundo clasificado a 4,9 segundos de Enrique Cruz. Y esto va a ser otro tramo diferente porque ellos antes pasaban por aquí con este tramo en seco y ahora pues exactamente va a ser todo lo contrario. Ahí está lloviendo, está lluvia, están los faltos mojados y a ver las diferencias que se pueden marcar ahora en este tramo. Y recordar que esta pasada por este tramo es el TC Plus. Dice el amigo Octavio de Gran Canaria, quedan 51 minutos para que arranque Moya en Gran Canaria. Octavio, un abrazo fuerte de todo el equipo de Cronómetro Cero. ¿Cuánto queda, José, para que arranque ya el coche número 2 de Enrique Cruz en este tramo cronometrado donde estamos? Que enseguida vamos con Cristina. Pues vamos, estamos mirando, pues ya tenemos el Cero en pista. Enrique Cruz, pues dentro de un par de minutos exactamente te digo cuánto falta, pues son a las 6.44, tomará la partida, dentro de cuatro minutitos tomará la partida ya Enrique Cruz. Muy bien, vámonos al control de esto, espérate que me mande un saludo aquí a este mensajito que acá va a llegar. Televisión Canaria no le interesa a este mundito. Muchas gracias por tu trabajo y tu labor, Cipriano. Gracias a ti, no sé quién eres, pero gracias a ti entendiste la broma de la Televisión Canaria, ¿no? Con todo mi respeto, que hacen un trabajo fenomenal. Pero que hagan esto, que el dinero lo ponemos todos. Aquí para hacerlo nosotros tenemos que buscar la publicidad, porque aquí hay trabajando 30 personas, pero no hoy. Ya llevamos trabajando dos meses para poder hacer un directo como este, que estamos encantados. Encantados, no se falta que nos feliciten, que además a final de mes, gracias a Dios nos pagan. Marchémonos con la compañera Cristina Hernández, que está en el control de esto, ahí ubicada y ahí preparada para recibir a todos los participantes. Cristina, bienvenida a la segunda posada de este tramo. Ricky, ¿me ves, no? Pues sí, parece que toca seguir mojándonos con la lluvia y hay bastantes charcos aquí. Y es verdad que efectivamente es una vez pasada la zona de la carpa, pero ya se están creando charcos importantes que hay que ir salteando si no queremos irnos con los pies mojados para casa. Pero aquí estamos contentos y esperando ya de que vuelvan a llegar por aquí todos y cada uno de los participantes. Desde aquí mandarles un abrazo muy fuerte a los que se han quedado por el camino, que algunos los veían antes salir de aquí del tramo. La verdad que con caritas más tristes, pero es lógico. Y desde aquí mandarles ese abrazo fuerte de ánimo. El día, la verdad que no está para otra cosa que estar metidos en casa, pero las competiciones son así, y haga lluvia, o como hemos dicho antes, y haga un sol que raje las piedras, como solemos decir. Aquí hay que seguir. La competición de momento por esto no va a parar, así que son gajes del oficio, como quien dice. Y quiero mandarle un abrazo especial a todos esos equipos que se han quedado por el camino, que siempre nos dan penita. Pero bueno, queda seguir. Que hay muchas más carreras. Estamos empezando la temporada. Y como ven ahí, todos resguardados bajo la carpa del control stop. Nosotros hemos venido aquí hasta las afueras. Pero bueno, aquí estamos haciendo equipo también. Fenomenal, Cristina. Estupendo. Todo preparado para hablar con incluso el coche cero, que todavía no ha pasado por donde nosotros estamos. Vamos viendo imágenes. Cristina prepara la carpeta para ver también y darle las gracias a esos patrocinadores. Más datos. ¿Quién es el quinto clasificado, José? Ayer noche le decía yo a Cristina, entrevístalo. ¿Qué va a quedar el ocho? Pues el quinto clasificado de momento es Feli de David Alonso. Con un coche que tiene 35 años. Sí, pero es 2000. Año, pues exactamente tiene 24, ¿no? Es pre 2000. Bueno, no, un poquito más. Un poquito más, 30 años. Sí, sí. Antes del vehículo, antes de los 2000. Y es el quinto clasificado, que va con el número 12 en las puertas. Pero también hay que tener claro que el sexto clasificado es Raico Tejera y Graviel Álvarez, que es el primero dentro de la categoría F. El séptimo clasificado tenemos a Jonathan Morales y Santiago González Dávila. El octavo, Francisco Suárez y Víctor Ruiz Cerdeña. El noveno, Fernando Cruz y Juan Luis Bautista. El décimo clasificado, Oscar Doni y Raico Hernández. El décimo primero, Walter Delgado y Alejandro Rodríguez, que para hacer su primera carrera con un rally 4, pues está, yo creo que, muy bien posicionado. El 12, exactamente. Y no es el coche que va a llevar este año. Que va a llevar un rally 3 único de los que han venido aquí, no han venido a Canarias todavía. Ok, pues Alexis, Martín Lorenzo y Yane Hernández están en el puesto 12 más 1. El 12, que me lo saltaba, era Alexis Fariña y Melania Dorta con otros citroes en saxo. El 14 para Amaneces Yane y Sevensui Valiente. El 15 para Raquel Acosta y Mario Quintero. El 16 para José Antonio González y Raúl Sánchez. El 17 para Adrián Chávez y Cristian Pérez. El 18 para José Manuel González y Borja Carmenati. El 19 para José Vicente Luis y Francisco Fumero. Oye, hemos visto la caseta, la parada de la guagua. Se paga caro la entrada, la parada de la guagua que estaba llena completa en esa zona donde estamos. Creo que viene ya el coche cero, no sé si el doble cero ya pasó, no lo sé, o la caravana. Ahí le vemos el cero. El cero, sí. Vemos el coche cero ya acercándose donde nosotros nos encontramos. Y ya dirección al propio Contro Esto. Nos marchamos con Cristina a ver cómo también le damos las gracias a esos patrocinadores. Cristina Contro Esto pasa al coche cero por donde nos encontramos nosotros. Yo les doy las gracias a todos ellos de manera encantada, como hemos estado dando las gracias durante todo el día. Pero de momento creo que no puedo porque me faltan manos para ir leyendo las hojas de manera cómoda y que no se me mojen. Pero bueno, empezando desde el gobierno hasta el Cabildo y los ocho ayuntamientos y todas las empresas como hemos ido leyendo a lo largo de la mañana, le daremos lectura, les prometo, nuevamente. Pero en principio, de momento ahora a mí me es imposible porque entre que cojo una cosa o la otra quedaría un poco raro. Y bueno, en breve estaremos por aquí esperando a que nos llegue el coche cero. De momento la lluvia sigue en la misma intensidad. Bueno, queda ya un poquito para que tome la partida Enrique Cruz, coche número 2. Dice Loli Guanche que si la mariposa venía en el paraguas o se la pusiste tú. Que eso es muy de tu estilo, esa mariposa que tiene el paraguas, me está diciendo Loli Guanche. No, no escuchó. No, no escuchó. O no quiso. O no quiso escuchar o no. Repíteselo, repíteselo tú. A ver, Cristina. No, pero es que tengo problemas de oídos ya a estas alturas. Vamos a ver, ahora. José, comenta mejor. Vino en el paraguas o se la pusiste tú. Se la puse yo. No, vino, vino en el paraguas. Además dice un mensaje muy bonito. Dice, eres pura vida. Así que con eso la tengo ahí presente. Y la voy girando porque esto se me va quedando delante. Y es como que no, que queda raro. Así que la mariposita ahí, recordando que algún día saldrá el sol de nuevo. Dato que te llame la atención. Estamos con Maderas Ebelio. La gran superficie de la madera en la Oro. Estaba o Bimotor. 40 años. Igual que nosotros comenzábamos en el Porto de la Cruz, aquí en Biturbo. Los 40 años de Bimotor o Estación de Servicio Rexol Palo Blanco. Punto de encuentro del mundo del motor en el norte de la isla de Tenerife. Digital Fon. Muchos años apoyando el mundo del motor. Taller Felipe. Especialista en chapa y pintura. Taller Autos Cano Cano. Concesionario oficial de Volvagen para el sur de Tenerife. Y además también comercial de Skoda. Eso en San Isidro, en Granadilla. Y ahora también servicio oficial Hyundai para el sur de Tenerife. Pues estamos, pues nosotros ahora mismo estamos buscando la manera de... A ver si podemos conseguir, pues, la clasificación de la regularidad Sport. ¿Verdad? Que no lo habíamos dado. Exactamente, pues estoy buscando esa cuando ya se está disputando este tramo cronometrado. Y ya tenemos, pues creo que si no pasa nada, ya Enrique tiene que haber tomado la partida o tendría que haber tomado. Pero bueno, aquí dentro de la página... Coche cero en control stop. Pues vamos con el control stop. Adelante Cristina. Vamos a hablar con el coche cero. Nos abre la puerta mejor. Te lo agradezco, gracias. ¿Cómo están? Bien, bien, la verdad que bien. Hombre, ahora está un poquito más delicado el tramo, pero bien. Yo creo que con cabeza se puede hacer. Y el resto de tramos, mucha lluvia también igual, ¿no? Sí, bueno, nosotros en la primera parte ya no estaba lloviendo tanto como ahora, pero sí estábamos a vos también. ¿Y el público viene ubicado? Muy bien, todo el mundo muy bien. Qué bueno. Gracias, buen trabajo a ustedes también, chicos. Gracias. Gracias, un visito para Omaira también que va de copiloto ahí haciendo las buenas labores de este coche cero. Como todos unos profesionales informando de cómo está el tramo, a ver si se puede arrancar la competición. Y efectivamente, según ellos han dado el visto bueno, así que en breve aquí tendremos a Enrique Cruz. Bueno, tendremos a Enrique Cruz, que recordamos, José, si te parece, el tiempo, cómo se quedaron en la primera pasada de este tramo, quién lo ganaba y a cuánto se quedaba uno de otro, para saber lo que puede ocurrir ahora. Aunque ahora, mojado total, cuando la pasada anterior estaba seco para ellos. Exactamente, bueno, en la pasada anterior la diferencia entre Enrique Cruz y Geray Lemes era de 1,8 segundos. Y ahora, pues, vamos a ver qué tiempo van a ser. El mejor tiempo lo marcaba Enrique Cruz marcando un 7,24,2 y Geray Lemes marcaba su mejor tiempo en 7,26,0. 1,08, o sea, 1,8, un segundo ocho décima era la diferencia, que además se quejaba Geray, que había perdido mucho, no sé por qué, en los últimos kilómetros antes de llegar a la meta. A ver qué ocurre ahora. En agua en sí, yo creo que tiene más experiencia el propio Geray que Enrique, ¿no? Sí, el asfalto mojado ya demostró que no tenía rival en el Rally Santa Brígida. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir ahora en este rally, en este Aureka Menor de Trofeo Sicar en su 40 edición, porque ahora todo ha cambiado, cualquier fallito, cualquier cosita te pueda hacer o te pueda obligar a hacer un trompo y perder mucho tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa en este tramo cronometrado, en esta segunda pasada por el camino Charnal-La Piñera-Los Realejos, que, recordarles, es el TC Blue y aquí se suman puntitos. Qué bonito, dice Cristina, está aguantando como una profesional. Vamos, Cristina, te está apoyando la gente, Cristina, que te ven ahí con el paraguay sufriendo. Nosotros aquí en la carpita nos echamos una tortilla francesa calentita, aquí en la tasca del cercado donde estamos y ahora hemos puesto un café con leche, José, que casi nos quemamos los labios. Exactamente, exactamente. Bien calentito. Y eso que es lo pintitibio, si lo llego bien caliente, todavía estaré ahí esperando, dándole vuelta al cafecito. Cristina, tú siempre fashion, dices, desde la alegría hasta debajo de la lluvia. Tremendo. 6, 4, 7, 130, 110. Contacto desde, con nosotros, directamente con ustedes, donde se encuentran y donde nos están viendo. Ya nos leían mensajes de Lanzarote. Queremos que alguien de Frenteventura también nos mande algún mensaje. Y de Gran Canaria, 6, 4, 7, 130, 110. Pues nosotros que estamos mirando la página y todavía no ha tomado la partida Enrique Cruz, todavía no ha tomado la partida. Pero era la I-44, ¿no? Exactamente. Más retraso, entonces. Pues dice que todavía no ha tomado la partida ningún vehículo dentro de este tramo cronometrado. A ver si podemos averiguar qué es lo que es, por qué no ha comenzado este tramo. Y estamos mirando por aquí porque miramos según los GPS de los vehículos. Ya están todos, ya ha tomado la partida Enrique Cruz, así que ya dentro de unos minutitos ya lo tendremos pasando frente de nuestras cámaras. Claro que sí. Bueno, y encontraste la regularidad después de tres tramos cronometrados, ¿podemos darlo? No, todavía no lo estoy buscando, pero todavía no he encontrado, no se me actualiza la página. A ver si ahora en breve puedo encontrarlo. Julián Marichal, constructora. Julián Marichal, constructora. Nuestro agradecimiento es la empresa que está haciendo el sanatorio aquí de Palo Blanco. Y es donde han tenido que mover un poco de la obra para que ubicáramos nosotros nuestra unidad móvil y las cámaras de aquí. Julián Marichal, constructora, es la que está haciendo, como digo, este sanatorio aquí en Palo Blanco. Donde nos encontramos un año más que nos hemos ubicado en esta zona. Oye, impresionantes las imágenes, José, del tron. ¿Cómo han podido? ¿Había momentos que Daylo adelantaba el coche? Sí, había momentos. Sobre todo los que venían en el apartado de neutralizados. Exactamente. Está hecho todo un piloto, nuestro compañero Daylo Cañizares. Porque yo no sería capaz de controlar un dron como lo lleva él. Nosotros que estamos buscando dónde está la clasificación de la regularidad sport. Que ya creo que si no está por aquí, tiene que estar por este año. Mientras tú la encuentras, le dicen muchas felicidades por el gran trabajo. Pero también para los cámaras que están aguantando como campeones. Pues sí, muchas gracias al que nos manda este Gaby desde Taco. Gracias Gaby. Pues sí, gracias a los cámaras podemos nosotros estar aquí disfrutando. Se nota mucho que disfrutamos con este trabajo que nos encanta. Este año queremos dar el salto ahí, a Lanzarote. Queremos ir a hacer dos rallies en Lanzarote. En directo también como hacemos en Tenerife y en La Palma. Están trabajando los compañeros de Lanzarote Televisión para estar ahí en el rally de los volcanes del Campeonato de España de Tierra y el rally de Lanzarote. Ojalá que lo podamos lograr. Y así saltamos a la provincia, hermana. Tenemos ya... Por ningún lado. Vete a la Clásica Canaria. A ver si está por ahí. Vamos a buscarlo por Clásica Canaria. A ver si lo encontramos por aquí. Bueno, pues estamos, recuerden, con el bar Parte Camino. Comida casera en el bar Parte Camino. El karting de las Américas. Oye, por cierto, hablando de esto, José del Karting de las Américas. A quien le gusta ir al karting de las Américas es a tu hijo, ¿eh? Sí. Hacen unos campeonatos ahí en el karting de las Américas que no veas. Tiene ficha que ya... Le ha cogido el... Le ha cogido el truquillo, el gustillo a esto de las Clásicas. De las Clásicas no, espera, espera. Sí, está escribiendo lo de Clásicas. Y... Y le encanta. Y le encanta. Autos Nicolás Mesa punto com. Autos Nicolás Mesa punto com. Aquí en el norte de la isla de Tenerife, la compra-venta de coches de ocasión. O estación de servicio Rexol Los Rodeos. Cuando salga al aeropuerto, a la primera estación de servicio Rexol Los Rodeos. O Araustava Motor, que es concesionario oficial de la marca Renault y Dacia. Autos Talleres Kiko en la laguna. Autos Talleres Kiko, Taller Multimarca. Estamos con la escudería Daute arropándola ahí cada año y ellos con nosotros. O Casa Valladares en La Orotava, desde siempre. Mis padres compraban ahí la nevera, la lavadora. Todo se compraba en Casa Valladares en La Orotava. Gerauto, hablando de coches de ocasión, bien revisado y con garantía. Gerauto Vehículo en La Orotava. O Bonahora Plátanos, que los tenemos aquí, los plátanos siempre con nosotros. Rodi Autos en el tanque, Taller Multimarca. Le mandamos un saludo desde aquí a Pepe. ¿La tenemos ya? No, bueno, ya hemos encontrado dónde está. Vamos a buscar la clasificación, a ver si la puedo encontrar por aquí. Y vemos que el 201, bueno, esto es la lista completamente, la lista de inscritos. No, pues ya lo tenemos. Primer clasificado de momento, Carlos Jorge y Sergio Marrero. Con el vehículo 201, el segundo clasificado, el vehículo 206, Ricardo Alonso Hernández y Ezequiel de La Paz. En los terceros clasificados, de momento, vehículo 203 de Juan Pedro Escobar y Gustavo Escobar. Cuarto clasificado, el vehículo 205 de Ramón Cabrera y Marcos González, que exactamente van con el Peugeot 205 GTI. Quinto clasificado, el 207, el de Florentino Domínguez y Adai Espósito. Los sextos clasificados, el 208 de José Díaz y José Rosmel Díaz. El séptimo clasificado, el 209 de José Antonio Quintero y Beatriz Luis. El octavo clasificado, el 202, el de Armando Pérez y Antonio Pérez. El noveno clasificado... ¿Hombre habituales metidos en los podios? ¿Algún problema tuvo, eh? Estuvo un golpito en este tramo, tuvo un golpito. No sé si habrá tenido algún que otro problema en el otro tramo. El noveno clasificado, el 210, el de Carlos Rodríguez y David Martín con el SEA Marbella. Y el décimo clasificado, Tomás Espósito y Agustín de León. Me preguntan desde la unidad móvil si salió Enrique Cruz. Sí, tarda un ratito. ¿Por dónde viene Enrique Cruz? ¿Está a punto de llegar donde estamos nosotros? ¿Todavía no? Uy, para, para, para un momento porque hay dos vehículos parados. ¡Uy! Hay dos vehículos parados. Estaba tardando mucho. Está Enrique Cruz y Sergio Fuentes parados en el tramo cronometrado. No sabemos por qué, pero esa es la noticia. Atención, Enrique Cruz está parado en el tramo. No quiere decir nada. Avería, golpe, no. Han parado por seguridad. No sabemos. Y le sacan bandera roja a Sergio Fuentes. Atención, la noticia, Enrique Cruz parado en el tramo cronometrado, en el cuarto tramo cronometrado, el líder del rally. Dios mío, no queremos decir nada. Solo damos la noticia. Está parado ahora mismo. ¿Qué te parece, Cristina, lo que hemos comentado? Enrique Cruz está parado y bandera roja para Sergio Fuentes en este cuarto tramo cronometrado. Cuéntame, Cristina, si tiene noticia de ahí. Está parado, está parado. Está parado, está parado, está parado. Se dio un golpe. Creo que estamos mirando. Sí, creo. Sí. Compañero, les pido paso aquí desde el control de esto, si les parece, para comentar la última hora de lo que se está hablando. Y es verdad, Enrique Cruz ha tenido un trompo, le ha dado un golpe al coche. Está atravesado en el tramo, le sacan bandera roja a Sergio Fuentes, que es el que viene detrás, para avisarle de que el tramo está de momento neutralizado. De momento, no todo de la carrera, sino de momento el tramo. Y efectivamente, está atravesado en la carretera y el coche está por delante bastante tocado. Compañero, le... Ánimos para Enrique Cruz y Eray Mujica. Gracias, Cris. Compañero, le he pasado la foto. Le he pasado la foto, como no ha pasado nada, la podemos poner. Compañero de la unidad móvil, les he pasado la foto. Ha destrozado la parte delantera Enrique Cruz y me suena que sea, José, lo vuelvo a ir conmigo. La zona de las casas de Benijo, podría ser, ¿no? Sí, en la zona de... creo que en la zona de Benijo. De la iglesia, por ahí, por la zona esa. La hemos puesto en el grupo de Canal 4, la foto de Enrique Cruz para poner en la antena. Qué pena, ¿eh? Fíjate, Dios mío, cómo se pone el campeonato. Queda mucho raro y si Eray vuelve a ganar aquí y no puntúa Enrique, que lo hemos visto, y a Miguel Suárez. Exactamente, pues se le pone muy de cara el campeonato a Eray, sacando unos buenos puntos aquí a sus rivales. Miguel Suárez, que tenía esa mala suerte, que el coche esta mañana a la salida del parque de asistencia, pues no realizaba la marcha y se quedaba en el parque de asistencia. Y ahora, pues bueno, ahora Enrique, con este problema que ha tenido, con ese pequeño golpe en el cuarto tramo cronometral. Pequeño no, pequeño no. Hemos visto, vemos la foto de un golpe fuertito. Enseguida vamos a ver la foto en pantalla. Qué pena, ¿no? Para Enrique, un hombre que siempre no tiene, no suele tener golpes, ¿no? Pero claro, la carretera está mojada, está extraña, está rara. Está claro que, bueno, los pilotos lo decían, que el tramo estaba muy complicado de esta mañana. Todos los pilotos decían que estaba muy rebaladizo, que había que tener mucha precaución. Y lo que habíamos dicho, aquí se está jugando el campeonato autonómico de Canarias. Es el campeonato que todo el mundo quiere ganar y había una buena lucha. Simplemente 4,9 segundos separaba a Enrique de Geray Lemes. Enrique sabía que 4,9 segundos, supuestamente, a Geray Lemes, pues no le iba a ser suficiente. Quería apretar y llevarse este TC Plus. Sí, que este era el TC Plus, exactamente. Exactamente, pues parece ser que ha tenido ese pequeño, ese golpe, ha tenido Enrique Cruz ese golpe, ese error. Y nada, vamos a ver, esperemos que se encuentren bien. Parece ser que, según los que nos llegan, que están bien. Ya Sergio Fuentes ha pasado después de Enrique Cruz, ya viene con bandera roja. Claro. Bueno, dirigiéndose a esta línea de control stop de esta meta, de este cuarto tramo cronometrado de rally. Orbe Camero de Trofeo Sicara en su 40 edición. ¿Ha salido algún coche más o está parada la salida todavía? Está parada la salida. Tenemos la foto, compañero. Están preparando la foto para ver el coche, cómo ha quedado. Te preguntaba si había salido algún coche. No, no, no ha salido ninguno. Está, pues, Geray Eileme, lo que nos dice aquí en la página oficial del rally. Dice que Geray Eileme todavía está en la salida de este cuarto tramo cronometrado. Qué bueno, por Geray y por el espectáculo que todavía no había salido. Exactamente. Y, pues, bueno, ya tendremos que estar pendientes porque Sergio Fuentes tiene que estar ya a poco. Sí, pero viene con bandera roja. Viene con bandera roja. Una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, que es la que tiene que llevar. Está llegando ya, pues, Sergio Fuentes a este set que tenemos de Canal 4 y el equipo de Cronómetro Cero. Decirte que si Sergio Fuentes mantiene ahora, que sería el segundo clasificado, también va a ponerse muy alto dentro del campeonato. Arrancó una rueda completa el coche. Arrancó una rueda completa. Ahí vemos ya a Sergio Fuentes. Viene con bandera roja. No quiere decir que el tramo se neutralice. No, no, está Geray en salida. Desde que limpien la parte donde está el coche de Enrique, pues, tomará la partida. Arrancó una rueda delantera, incluso. Enseguida veremos la foto. Pues, una pena lo que le ha pasado a Enrique Cruz. Y yo creo que esto... Esto está complicado. Esto está complicado. Mensajito que nos envían. Vamos a leer este mensajito de Nicolás Guzmán. Dice, buenos días, José. Dice, ya se han echado unos plátanos con Gofio. Dice que se ve que son buenos. Tienen buena pinta. Dice, muy buena gente. Dice, muy buena. Y son de Canarias. Dice, buen programa de televisión a ustedes. Y se están también bien colocados. No se mojen. Para poder... Para ver a Cristina. Le colocan una compañera para que le suelte el paraguas. Pues, las palabras del amigo Nicolás. Oye, pues, mira. No es mala idea, Cristina. Tremendo. Están llegando las fotos de todos lados. De todos los ángulos del coche de Enrique Cruz. Por todos lados. Y es lo que ha ocurrido. Ese golpe de Enrique Cruz. Esta mañana la mala noticia que no tomaba la partida Miguel Suárez. Es un poco la noticia triste del rally. Pero así son las carreras. Hoy te toca a ti y mañana le toca al otro. No queda otra. Sí, sí. Está claro que esto forma parte de... Hablando claro. Forma parte del juego, ¿no? Y sabemos que esto es también lo que puede ocurrir. Mensajitos que siguen llegando de Francisco. Dice, muchas felicidades al equipo por este gran directo. Un saludo desde Bebedero. El Cine dice, buenas tardes, equipo. Ánimos a los chicos del Onda Cive. Y al del Peugeot. Pronta mejoría a Cristina. Tano Quintana que comenta. Dice, buenas tardes. Dice, gran trabajo. Y muchas gracias por traernos el rally a casa. Ahora siguen leyendo. Recuerden en el Facebook de Cronómetro Cero. Y en el Facebook de Canal 4. Donde nos llega la TDT del archipiado canario. Por lo menos ellos están bien. Es verdad. Eso por lo menos ellos están bien. Y es lo primero que hay que pedir. Piloto y copiloto están fuera del coche. No tienen problema. Pero el coche sí es verdad que arrancó. Incluso una rueda de un lado, José. Arrancó el Ford Fiesta, ¿no? Pues sí. Es una pena lo que ha pasado. Había una buena lucha. Sabíamos que íbamos a tener una buena lucha en este tramo. Sabíamos que íbamos a tener una lucha en este rally. Pero no me esperaba yo que Enrique cometiera un fallo y darse un golpe. Está mojado, te fría. Ahora dejaba de llover a lo menos. No, es complicado. Ahí estamos viendo la foto. Como ven, hay otra foto también. La rueda del lado derecho no existe. No está. O sea, tremendo lo que hemos visto. No es habitual ver a Enrique con esos golpes. Pero es el riesgo de donde vamos. Como tú decías un momentito. El nivel de Geray es alto también. Y va a luchar por él, por este tramo TC Plus. Y mira, son un tramo TC Plus. Ahí lo vemos. La rueda del lado derecho, pues no existe, José. Bueno, no sé si existe. No, hay otra más donde no se ve. No se ve la rueda. Bueno, ahí se ve que ha sido un golpe contra algo contundente. Sí. Algún muro, algo que ha tocado a Enrique. Lo bueno de toda esta foto. Me quedo que están los dos bien. Veremos a Geray Mujica hablando por teléfono. Y Enrique está detrás, justamente detrás. Y que, bueno, que ellos estén bien. Y que no le haya sucedido nada. En Palo Blanco estoy ahora. Es lo que dice César Plasencia. Que, bueno, creo que era el que mandaba el mensito antes del tanque. Puede ser. Vámonos al control de todas. Ahí está Cristina. A ver si llega Sergio Fuente. A ver qué le ha parecido. Y cómo yo a los chicos. Adelante. Pues sí, vamos a preguntarle, a ver, preguntarle por el tramo. También lo haremos. Pero imagino que también tendrán ese susto en el cuerpo de haberse encontrado a Enrique Cruz y a Geray Mujica. Pero vamos, hemos visto por línea interna que ambos están bien. Pero le vamos a preguntar. ¿Qué tal, chicos? Bueno, pues nada, encontramos al compañero de Ramos. Me imagino que te habrás llevado el susto en el cuerpo para ver a Enrique también, ¿no? Y a Geray. ¿Perdona? Que han visto el golpe que tuvo Enrique y a Geray. ¿Están bien? Sí, sí, están bien. Estaban locos por el coche, estaban bien. Colocando el coche hacia un lado, todo por aquí. Puente, para lo que queda. Claro. Claro, no le decía a Enrique y a Geray Mujica, que era su copiloto. A lo mejor se pensó que le preguntaba también por Geray Leme. Y como digo, Sergio Fuentes y Areida y Bonilla que llegan aquí a este control stop. Ya es la segunda pasada por el tramo cronometrado que sale desde el camino Chasna en la Rotava y termina en La Piñera, en la zona del municipio de Los Realejos. Y bueno, todos con el susto un poco en el cuerpo. Pero bueno, hemos sabido de que tanto Enrique Cruz como su copiloto, Geray y Mujica, están perfectamente bien. El coche no tanto, pero bueno, las carreras son así y es una gran pena. Mucho ánimo para ese gran equipo. Gracias Cristina, fenomenal. Por cierto, hay que rectificar. Me parecía que no se veía la segunda rueda. Efectivamente el coche tenía los dos. Lo que una la tiene girada hacia un lado y la otra la tiene recta. Pero era el neumático negro habitual. Me confundía yo con la foto, pensé que había arrancado una de las ruedas. Ahí lo vemos. Las ruedas sí están, lo que una está hacia un lado, la otra está abierta. Pero ahí vemos la propia rueda del lado derecho, que sí está correctamente. También está la rueda ahí, pero parecía que no se veía. Fenomenal el trabajo de los compañeros, aquí ya está girada. Pero sí está la rueda en su sitio, José. Sí, está la rueda en su sitio. Fue error mío. Pero bueno, el golpe es un golpe considerable, el que se ha llevado el Ford. Pero bueno, parece ser que este año no es el Western Rally, no es el de Enrique. Porque también el año pasado tuvo también muchos problemas en este rally. Y en este caso fueron con los neumáticos. Y esta vez, pues bueno, ha tenido este pequeño golpe. Que esperemos, esperemos que ellos se encuentren bien. Que bueno, que también sabemos que hay caliente, a nadie nos duele nada. Dentro de un rato, esta tarde, voy a hacer otra cosa. Que de todas maneras, lo llevarán seguro a algún sitio para llevarlos a observación. Claro. Y estamos a la espera, estamos a la espera de que, a ver si comienza... De momento no, José. Vamos a parar un momentito. Vamos con los patrocinadores, con esos ayuntamientos que nos apoyan. Con el Cabildo, con el gobierno de Canarias. Y estamos pendientes. En cuanto salga en Geray, volvemos la conexión para no perder de un minuto. Con ese plano que vemos del dron, que ha sido la novedad de hace unos años aquí en las transmisiones. De Cronómetro Cero con Canal 4 para Telcán. Bueno, pues, en unos minutitos volvemos de nuevo al directo. Ahora nos quedamos con los que nos hacen posible que podamos estar aquí. Todas las empresas y las instituciones. Ocho ayuntamientos por donde pasa el rally. Ocho ayuntamientos patrocinando esta transmisión. Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife. Volvemos en cuanto tome la partida. Geray Leme. También, pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. Bueno, sobre todo que disfruten de la 40 edición del Rally Norte y creo que es de recibo, ¿no? Estamos en zonas de medianías. Hay que cuidar los terrenos. Hay muchas papas sembradas. Y hay que disfrutar del rally y respetar lo ajeno. Que también hay mucho trabajo detrás de esa tierra donde la gente pues siembra con todo su cariño. Y les pido eso, que respeten las zonas de medianías, que hay muchas zonas sembradas y a disfrutar del rally. Que creo que la Escudiría de Aute este año se ha merecido o ha hecho un magnífico trabajo para disfrutar de lo que tiene planificado que va a ser increíble. Sí, ahora mismo acabo de hablar con el compañero del puerto, con Tito Cabo. Y le dije que muchas gracias por estar porque verá que ha sido una lucha para que el puerto de la Cruz estuviera de la mano de todos los municipios del norte. Y verá que le va a encantar. Le va a encantar porque creo que el rally se merecía estar en el puerto de la Cruz. Y ojalá que sea el inicio de muchos años que esté con nosotros dentro de la Escudiría de Aute y dentro del rally norte. Sí, yo creo que la zona de Palo Blanco está vinculada al motor. Y como tú dices, si pasamos dos en vez de tres pues te piden la tercera. Si pasas una sola donde están las otras dos porque están deseando que las tres pruebas pasen por allí. Y bueno, nosotros encantados con la zona. También es zona de muchos pilotos, de muchos copilotos. Y a disfrutar, a disfrutar de este magnífico rally que tiene preparado la Escudiría de Aute. Las personas aquí que ya tienen una trayectoria en el mundo nos han puesto en situación. Y creo que desde el 2012 Puerto de la Cruz no es partícipe directo desde Estertullo. Sí, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel comercio y hotelero. Creo que es una inyección importante para nuestro turismo. Y bueno, como vivimos de él, pues ya no solo el Puerto de la Cruz, sino toda la zona norte se va a haber beneficiado. Sí, la verdad que, bueno, llevamos tiempo, cuatro años intentando que sea el parque de asistencia en Puerto de la Cruz. Y bueno, pues lo hemos logrado. Y también es cierto que Celestino nos ha dado bastante la lata, pero bueno, agradecido de ser sede en Puerto de la Cruz y poder colaborar con el mundo del motor. Y bueno, desearles que todo salga bien y sobre todo que nos vemos en Puerto de la Cruz, ya que el parque de asistencia desde el viernes ya estará preparado. Con lo cual creo que la primera visita obligada creo que va a ser Puerto de la Cruz. Sí, se van los años como días, muy rápido y, pero bueno, se vuelve a continuar con esta prueba deportiva, ¿no? Que es tan importante para nosotros, para la guancha y para el norte muy en particular. Bueno, siempre ha sido un lugar atractivo por las curvas, por las carreteras que nos unen con Nicó de los Vinos en la ciudad de Nicó de la Guancha. Y la verdad que siempre ha sido mucha afición. Y luego también, pues llevamos unos años recuperando el motor en tierra y, bueno, y celebraciones de eventos relativos al motor, también de karting. Es decir, tenemos una escudería que está haciendo un buen trabajo, que debe echar 3K motor y la verdad que encantados de que la guancha pues siga rugiendo el motor y olor a gasolina, ¿no? Nada, disfrutar de esas pruebas que, insisto, somos unos privilegiados que pasen por nuestro municipio y nada, que todo salga bien, sobre todo, y que no ocurra ningún incidente. Y nada, disfrutar de un evento deportivo que se puede decir que es prácticamente único, yo diría casi en Canarias y que tenemos el enorme privilegio de pasar por nuestro municipio. Bueno, por supuesto, invitarles a que disfruten de esta cuarenta edición del Rally Norte, invitarles a que disfruten del municipio del Tanque, que lo conozcan, que disfruten de su gastronomía, de la naturaleza y, en este caso, del deporte. El Tanque no puede faltar en este Rally Norte, tan querido para nosotros, nuestro tramo, que en esta segunda edición pues es en descenso y la verdad que contento. Sabes que siempre desde el área de deporte estamos dispuestos a nueva programación, a recuperar a veces cosas que se quedan atrás, pero que siempre hay muy buena intención desde el área de deporte y desde la escudería que salga adelante. Bueno, yo creo que el deporte en el Tanque siempre es cosa de una buena salud, somos un municipio pequeño, pero con buenos deportistas, tenemos deportistas en todas las disciplinas y, en este caso, el mundo del motor, que es el que nos cita hoy aquí, pues tenemos grandes pilotos y pilotas que participarán de este Rally. Bueno, toda la organización de un evento tiene sus pros y sus contras, pero evidentemente es un evento que genera riqueza, que genera movimiento en el municipio. Va a ser un solo día al año y es espectacular vivirlo con la gente y disfrutar de ese entorno y del ruido de los motores, que al final también es bonito escucharlo y sentirlo. Así que, perdonen las molestias que se puedan ocasionar, pero disfruten también de todo lo que va a moverse alrededor. Encantadísimo, la verdad que este es un mundo que me apasiona, que me gusta, que lo estoy viviendo ahora, conociéndolo más desde dentro, desde la organización y la verdad que estupendo que pase por Ico de los Vinos y por esos enclaves maravillosos que tiene el municipio por esa zona de Medianía. Activamente hay tradición, hay, pues bueno, esa costumbre desde hace mucho tiempo de apoyarlos, de animarlos a seguir. No es fácil, no es económico para ellos y por supuesto el respaldo del ayuntamiento tiene que estar y ahí está la concejala trabajando mano a mano con ellos para conseguir ese respaldo. Sí, siempre a veces las personas que viven justo al lado de donde pasa un tramo de rally, a veces en algún caso produce alguna molestia, pero siempre es más el beneficio que las molestias. Nosotros somos un municipio abierto desde toda la vida históricamente, somos un municipio turístico, un municipio que acoge siempre un montón de cosas y muchas actividades deportivas. Y evidentemente el pequeño sacrificio que hay que hacer durante unas horas, durante el sábado, yo creo que vale la pena para ver también un espectáculo importante, un espectáculo bonito de ver y un espectáculo que no debemos dejarlo de ver nunca en Garachico. Estamos hablando aquí que un poco de la historia del rally y cómo se fue extendiendo desde los reales a todos los demás, me parece muy bonito, evidentemente todo lo que sea unir a los pueblos, unir a una comarca tan importante en la isla de Tenerife como es el norte, es importante y hacerlo a través del deporte, a través de un rally, pues mucho más, así que encantado. Es mucha afición. Recuerdo, cuando yo era bastante joven, el rally siempre ha pasado, siempre ha pasado un tramo, el famoso tramo entre las cruces y el tanque, o entre el tanque y las cruces, estamos hablando incluso ahí ahora de la posibilidad de un futuro año de que haya un parque cerrado en Garachico, en el Muelle, que es un sitio importante donde pasa muchísima gente, donde sería más llamativo todavía la edición del rally y salir desde el mismo casco de Garachico hasta el tanque. Bueno, vamos a ver si es así, pero nosotros encantados de que pase, pase por donde pase, de nuestro municipio, a nosotros nos gusta y ánimo para seguir. La verdad es que le decía antes al presidente que cuando uno ve que después de pasados 40 años incluso vas creciendo y está más consolidado algo que organizas, en este caso el rally, pues eso tiene que estar muy orgulloso, todo escudería daute. Entonces, nació en Garachico y bien, la afición de Garachico se ha mantenido siempre, como dices tú, hay un buen número de pilotos y nosotros encantados de seguir ya cogiendo una parte de este rally. Para que sí que la prueba sea presentada en nuestro ayuntamiento dice mucho de la importancia que tiene nuestro ayuntamiento a la hora de presentar algún evento como este. Uno intenta colaborar en la medida de lo posible, puesto que nuestra intención es que puedan salir de la mejor manera posible y la verdad que para mí es que hacer mi primer año como concejal y vivir desde dentro el rally, puesto que yo antiguamente era un seguidor y iba a ver la carrera como aficionado, pues ahora tendré la oportunidad de vivir desde dentro como concejal. Que disfruten de la prueba de nuestro municipio, que respeten las medidas de seguridad y nada, disfrutar, que es lo importante. Sí, por supuesto, disfrutar de la prueba, de todo, pero siempre también tener mucha seguridad, las indicaciones de la organización es muy importante y en un tramo como el de nosotros, hacia abajo y después hacia arriba, pues tener mucha precaución y visitar toda la parte de nuestro municipio que tiene las puertas abiertas. Este año estamos otra vez dentro y con una muy buena salida que tenemos en el centro del municipio, frente a la puerta del ayuntamiento. Salió con la ayuda de Celestino, pues creo que es muy importante para el comercio también del municipio y la zona céntrica comercial de San Juan de la Rambla, que es la parte alta de San Juan. Yo creo que muy contentos todos, como te decía, los comercios muy contentos de que se enteraron que la iba a salir y los pilotos del municipio también bastante contentos porque es un tramo muy atractivo y que les gusta a los chicos. Hola, la verdad que contentísimo de ver cómo el automovilismo sigue avanzando, sigue creciendo. Un Orbecamio Norte cada vez más grande, mayor, donde ya están los inscritos ya superados, los 102 y en lista de espera todavía, eso significa mucho y especialmente lo más que significa y lo más que es agradable es que hay ocho municipios trabajando unidos para sacar adelante dicho evento. Desde el Gobierno de Canarias, cuenten con nosotros para lo que podamos. Nos gustaría seguir aportando, seguir apoyando y desearles muchísima suerte a todas y a todos para que sea una fiesta del automóvilismo. Importante siempre, por supuesto, respetar a todos que pasamos por medio de calle, de finca y conseguir que sea un éxito para que sea también un espectáculo. Hay que conseguir que todo el mundo respetemos con lo mayor posible la seguridad. Que nunca el rally sea noticia por todo lo contrario, sino por el éxito y por el espectáculo. Le invito a que eso sea así y que de verdad el automovilismo siga creciendo en ese aspecto también entre la sociedad que lo percibe, que lo vive, los habitantes por donde pasan ellos y el propio automovilismo. Bueno, pues seguimos adelante en directo para todos ustedes, para buena parte del archipiélago canario. La noticia triste es que Enrique Cruz se ha quedado fuera del rally, una de las tantas bajas que ha tenido ya después de tres tramos cronometrados. Para Enrique era el cuarto tramo cronometrado, era el tramo TC Club, TC Plus y se queda fuera. La buena es que Geray sigue en la competición, después de haber venido de ganar en el rally Villa de Santa Brígida, puede ser unos puntos importantes porque si gana este tramo sería el TC Plus también y se pone más líder todavía, si cabe, del campeonato de Canarias. José, triste noticia, pero más triste también fue esta mañana que Miguel Suárez no pudo tomar la partida en el propio parque de trabajo. Pues sí, pues sí, eso es lo que ha pasado y bueno, pues estamos a la espera, ya tenemos el tiempo. Bueno, el tiempo que ha hecho Sergio Fuentes, 13-11-7, que este tiempo pues le darán supuestamente el tiempo de la pasada anterior o el tiempo que haga en la siguiente manga. Las imágenes de nuestras cámaras, pues a Geray, Leme, Rogelio y Peñate, que pues parece ser que también van rápido y no se va a dejar ni un pelo atrás porque no puede perder la concentración, no puede perder la concentración, pero que ahora mismo le queda muy lejos ahora mismo Sergio Fuentes, que sería el segundo clasificado. Compañeros, enseguida vamos al control stop, te he mandado el vídeo de Enrique, ya estaba tardando mucho, ya tenemos el vídeo de Enrique Cruz en Loli para que lo vean. Tenemos el golpe de Enrique Cruz, enseguida lo vamos a poner en antena, ya se lo he mandado a los compañeros para que lo vean, no parece tanto, parece un pequeño saltito, un bote mal y está mojado. Y bueno, pues el golpe que tuvo Enrique Cruz y que estamos dándole ya al compañero, se lo estamos enviando, ya lo tiene, el compañero Eduardo tiene ya ese vídeo, lo tiene en su móvil, en su whatsapp, me ha dicho que le ha llegado. Eduardo lo tiene, que no te descargue diferente, pero ya lo tiene. Enseguida vamos a intentar verlo en antena, a ver, repito, esto lo hacemos no porque sea Enrique, lo hacemos porque no ha pasado nada y es la noticia del rally, no porque nos encante este tipo de golpes. Cuando ocurren cosas de estas, soy el primero en no poner esos golpes, pero es Enrique Cruz en la noticia del rally y no ha pasado nada, ellos están bien, ha sido el coche. Ahí tenemos a Manolo Mesa, que también va a sumar unos puntos importantísimos en el día de hoy. Exactamente, que Manolo Mesa por ahora sería el tercer clasificado de este rally, Orbecame Norte, trofeo Sicar en su 40 edición y tenemos noticia porque el vehículo número 11 también está parado ahora mismo en el tramo, en el tramo cronometrado, está pasando ahora mismo por el lado de él el vehículo número 10 y el 11 es el de Fernando Cruz y Juan Luis Bautista con el Renault Crio Rally 4. Noticias que le estamos ofreciendo también en directo a televisión y bueno, vamos ahí a Manolo Mesa ya abordando la parte de Palo Blanco para meterse ya en el descenso de lo que es la propia subida, estamos en el cruce, que prudente, la verdad que prudente Manolo Mesa ahí como digo. Mantenemos comunicación con el control stop. Cristina, el tiempo es tuyo, nos quedamos ahí porque a ver qué dice Geray Lemes. Adelante Cristina. No, no tenemos señal cuando ya está a punto de llegar ya Geray Lemes a ese control stop, Manolo Mesa que ya también está haciendo ese descenso de Palo Blanco y después vemos que ya está llegando hacia nuestra zona. Oscar Doni y Raico Hernández, el vehículo, no, no, este no, el vehículo número 6 es el que está llegando, el de Fran Suárez y Víctor Ruiz Cerdeña que está llegando ya, que dentro de poco lo veramos ya en nuestra, los cogerán, los captarán nuestras cámaras. Cuando seguimos viendo vehículos que están tomando la partida, ya tenemos dentro del tramo, pues también al vehículo número 16 de José Antonio González y Raúl Sánchez, el vehículo 15, también lo tenemos el de Oscar Doni y Raico Hernández, el vehículo número 12, el de Félix David Alonso y Jonathan Felipe Siberio. También tenemos el vehículo número 10 dentro del tramo de Alexis Martín, cuando ya escuchamos y tendremos que estar viendo ya al bueno de Fran Suárez con nuestras cámaras y después tendrá que aparecer Jonathan Morales y Santiago González Dávila con ese Renault Crio R3. Cuando vemos pasar a Fran Suárez y parece que no, pero está el suelo muy complicado, el asfalto se ve que no está en, hay que tener mucha precaución porque está muy idealizante. Bueno, nosotros justamente donde estamos aquí, también pues tenemos estos dos pasos peatones en este cruce que tampoco ayudará mucho al agarre de estos vehículos. Cuando vemos esas imágenes del dron, ya el descenso de Fran Suárez bajando la zona de Palo Blanco. Chiquito paseo le espera por delante a Geray, chiquito paseo, porque con todo mi respeto, ya fíjate que ahora Sergio, bueno, es verdad que el Sergio Fuente fue neutralizado. Exactamente. Estaba yo en la duda y digo, pero ¿qué pasa aquí? Si ahora se pone Manolo Mesa por delante de Sergio Fuente, es que todavía no tiene el tiempo, claro. Exactamente, o le pondrán el tiempo de la pasada anterior o le pondrán el tiempo de la siguiente pasada, pero deberían de ponerle ya el tiempo del anterior. Exactamente, pues ahora mismo ya tenemos clasificación, Geray Leme vamos a dar con el tiempo de Geray Leme, que ha marcado un tiempo de 8.076, 8.076 para Geray Leme. Y Manolo Mesa ha hecho un tiempo de 8.53, cuando ya vemos en imágenes a Jonathan Morales, a Sergio Fuente, pues tiene el tiempo de 13.11, pero se había parado en este percance que ha tenido Enrique Cruz. Pero me quedo con una duda, ¿qué tiempo? No recuerdo bien, porque ha hecho un tiempo de 8.07 el bueno de Geray Leme y vamos a ver qué tiempo hizo en la pasada anterior. Pues se lo ha tomado con calma porque la pasada anterior también era en seco, ha sido un tiempo de 7.26.0 y ahora ha hecho un tiempo de 8 minutos. Cuando también vemos Jonathan Morales con ese trompo, cuando vemos en imágenes que ya también pasan por delante de nosotros, el bueno de Alexis Martín, que también va a dar un salto muy grande dentro de esta clasificación general. Ahora habrá que esperar a ver que pasen todos los vehículos y que pongan el tiempo a Sergio Fuente, el tiempo real, el tiempo que deberían de ponerle los comisarios deportivos para ver cómo va a quedar la clasificación. Cuando vemos en imágenes en el cruce de Palo Blanco y ya esas imágenes de Drone, ya en ese descenso de Palo Blanco al bueno de Alexis Martín Lorenzo, acompañado con Yanet Hernández, pues haciendo ya esa bajada hacia la meta en la zona de La Piñera. Muchas bajas ha tenido el rally en los primeros tramos cronometrados en la mañana de hoy. Una de ellas, la del propio Enrique Cruz, enseguida nos pediría paso en el control de esto. El agua está dificultando también nuestro trabajo, no es fácil para los pilotos y tampoco para nosotros trabajar ahí los cámaras, los cables se mojan y a veces fallan las comunicaciones. Tremendo el carrerón de Jonathan Morales. Tremendo el carrerón que está haciendo Jonathan Morales también, hay una buena lucha entre Jonathan Morales, Raico Tejera y David Alonso. Y ya tenemos el tiempo de Fran Suárez que ha marcado un tiempo de 9.44.8, 9.44.8 de Fran Suárez. No vamos a dar clasificación de momento hasta ver cómo se sitúa esto, pero sí vemos que Fran Suárez tiene 1.10, un minuto 10 segundos de penalización que le ponen al bueno de Fran Suárez. Cuando vemos a Félix de Ville Alonso, pues ya en nuestras imágenes ya está cogiendo esa recta que va a pasar por delante de nuestro set. Y lo tenemos ya justamente por delante. También pues va camino a ese cruce de Palo Blanco para ya realizar ese descenso rapidísimo. Cuando vemos también ya muy cerca ya que viene Oscar Doni, ¿eh? Oscar Doni ya lo vemos aquí, viene muy rápido, piloto de la zona. Antes también lo vimos por esta zona, muy rápido por aquí, pero no sabemos lo que le pasó. Pero perdió mucho tiempo y va muy rápido, muy rápido, ¿eh? Va muy rápido Oscar Doni acompañado de Raico Hernández. Impresionante, fenomenal las imágenes también, Oscar Doni. Como decía José, desde aquí de la zona. Enseguida intentamos marcharnos al control de esto. Lo están trabajando mucho los compañeros, pero compréndanos que es difícil. Ahí vemos a Oscar Doni. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, pues escapó bien! Escapó bien Oscar Doni. Y tenemos el tiempo de Jonathan Morales que ha hecho el tercer mejor tiempo del tramo. 9.26.0. 9.26.0 para Jonathan Morales. Estamos intentando ese trabajo con el control de esto. Está complicada ahora la comunicación es allí. Cuéntame, ¿qué haces así con la mano o qué te llama la atención? El segundo mejor tiempo de este tramo cronometrado lo tiene ahora mismo Alexi Martín y Yanet Hernández marcando un tiempo de 8.44.9. 8.44.9 para Alexi Martín y Yanet Hernández. Que conserve eso. No va a ser el segundo porque va a estar ahí, lógicamente, el tiempo que le van a dar a Sergio Fuentes. Pero este tramo ha quedado un segundo. Oye, pero hay que reconocer que si le dan a Sergio Fuentes el tiempo de la manga anterior que lo hizo en seco, va a recibir un buen tiempo en este tramo cronometrado. Esperan al próximo o no le darán el de la avanzada anterior. Tienen trabajitos los deportivos en el día de hoy. Vamos a ver el vídeo. Ahí vemos el vídeo de Enrique Cruz. Lo vemos. No lo veo tan rápido. Hay un pequeño saltito. Vale, vale. Mira, yo creo que es un pequeño saltito. Está mojado, supongo. Es el paso peatón elevado que hay en esa zona. Lo que le pasó a Fran Suárez en Pino Alto. Exactamente. Coge el bachito, pierde la parte trasera y se da contra los contenedores. Dios mío, yo creo que choca antes del contenedor. Me da que incluso a lo mejor la propia pared o antes del contenedor, me parece a mí. Vamos a verlo de nuevo, compañero. Lo dejamos ahí. ¿Ves? El contenedor no lo mueve. El contenedor lo afondaría. ¿Hay algo que cae hacia abajo, hacia la huerta? No sabemos lo que es. No sabemos, sí. Pero bueno, lo dejamos ya ahí. Tampoco vamos a hacer historia con ello. Ese es el golpe de Enrique Cruz. Está en todas las redes. Ha llegado por todos lados ya. Por todos lados. El vídeo de Enrique Cruz era normal ponerlo. Seguimos adelante, José. Pues seguimos adelante. Seguimos buscando tiempo. Cuando vemos el vehículo número 16. Exactamente. Ya pasando por nuestra zona donde estamos nosotros. Donde tenemos este set. El de José González y Raúl Sánchez. Con ese Citroën ZX. Y vemos que también, pues, intentando con los cristales abiertos para que no se le empañe. Está prohibido, pero ¿qué hacen cuando llueve? Yo prefiero ir con el cristal abierto y ver algo que ir con los cristales cerrados y no ver nada. Sí, sí. Es lo que ocurre con este tipo de cosas. Si está mojado, que si no está mojado cuando la montaña, ¿no? Pero por seguridad. Pero ahora mismo, ¿qué hacen? Suben los cristales y se empañan adentro. Si no tienen el sistema para que salga todo el vago. El sistema de antivago es obligatorio en el vehículo y debería funcionar. Pero claro, de todas maneras, es tanto el calor que se pasa dentro de un vehículo de competición, que por mucho antivago que tenga, poco va a resolver. Pues por eso van muchos pilotos con ese cristal bajo para poder ventilar el vehículo y que no se le empañen los cristales. Cuando siguen llegando vehículos de momento... José, te paro un momento porque Oscar Doni, con el tiempo que ha hecho ahora... Oscar Doni, perdón, se pone por delante de Félix Alonso. Ojo, ojo, mira lo que tenemos en la imagen. Uy, agüita, Raico Tejera. Está perdiendo Raico Tejera, qué pena que venía haciendo una carrera fenomenal. Vamos, vamos, tienes que dejarlo pasar. Tienes que dejarlo pasar. O no lo ha visto, o no lo ha visto. Tienes que dejarlo pasar, no lo ha visto. Tienes que dejarlo pasar. Tremendo lo de Raico Tejera. Uy, uy, vienen muy cerca estos pilotos, exactamente. Porque aquí vemos el vehículo número 19 y el Raquel Acosta, que también está llegando ya por nuestra zona, por nuestro set. Gran carrera también, la que está haciendo Raquel Acosta y Mario Quintero. Qué bonito, qué bonito, qué bonito Raico Tejera, lo que ha hecho en el cruce, guapísimo, de verdad. Tremendo, y el adelantamiento que pudimos ofrecerlo en directo, ese adelantamiento. Y está haciendo Raico Tejera un rally extraordinario. Extraordinario. Con lo que ha llegado a meta ahora mismo, vamos a poner por delante, sería cuarto clasificado Oscar Doni. Carrerón para este piloto. Exactamente, Oscar Doni, que es piloto de la zona, el buen tiempo que ha hecho ahora ese 8.48.0 que ha hecho Oscar Doni en este TC Plus, en esta segunda pasada por el tramo de Charna, La Piñera, Los Relejos. Oscar Doni que se monta de momento tercer clasificado, que a ver cómo queda todo este rollo. Sí, sería cuarto porque ahí tenemos que poner a Sergio Fuentes. Sí, pero es que también le ha ganado la partida a Félix David Alonso, que ha hecho un tiempo de 9.36.2, 9.36.2. Aquí ha dado un hachazo el bueno de Oscar Doni a Félix David Alonso. Es que tanto Alexis Martín y Oscar Doni le han ganado en este tramo a Manolo Mesa. Exactamente, sí, es que es tremendo, pero sabemos que esto es Rally 2, está claro, y los Rally 4, que son coches que en condiciones así como estamos ahora, y con una, como se suele decir, o suelo decir yo, con un piloto con la taja media rodada, a los coches grandes se les puede echar encima. El futuro está asegurado porque tenemos una cantera ahí entre Alexis Martín, Oscar Doni, el propio Jonathan Morales, fenomenal, Félix Alonso, que hay que decir de él. Hay 4 o 5 pilotos dentro de esta segunda línea. José, que en cuanto le den un momento, una oportunidad de un cochito de los buenos, lo vemos arriba en la pelea completa por un Rally, ¿no? Exactamente, y vemos que Oscar Doni lo ha tenido así, ha cambiado de mucha montura, las prácticas que está haciendo con esto del carcross, pues parece ser que le está viniendo muy bien. Cuando vengo, vemos otro piloto de aquí, de la zona, Enrique de la Cruz, que está ya pasando por delante de nuestro set, en poco pasará por delante de nuestro set, el bueno de Enrique de la Cruz, acompañado de Jonay González. Y, oye, a mí lo que me extrañó es que pasaron todos muy juntos por aquí. Pero, hace un trempito uno, el otro se le pega, complicado. Y claro, en las zonas de la llenada adelantar es muy complicado. Pues, el próximo vehículo que ya vemos, el vehículo número 23, exactamente, es de José Manuel González y Borja Carmenati, que son los vehículos que están pasando ahora mismo por delante, aquí al lado de nuestro, justamente, por delante de nuestro set. El próximo vehículo en pasar por aquí va a ser el vehículo 21. Exactamente, el vehículo 21, me supongo que José Manuel González, José Manuel González le ha pasado al bueno de Walter Delgado y Alejandro Rodríguez, porque son los, el próximo vehículo que va a pasar ahora mismo por nuestra zona, por delante de nuestras cámaras. Cuando vemos ahí, ahora todavía a José González, pues, pasando ahora mismo el cruce de Palo Blanco. Sí, no habíamos visto pasar a Walter, ¿no? No, exactamente, tiene que estar ya, pues, aproximadamente, ya lo tenemos que estar viendo en nuestras cámaras, tiene que estar cazándolo. Ahí tenemos a Walter Delgado, prudencia. Es el primer año dentro de Disa Copia Sport, aprender, 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 ¿no? Está claro que hay que aprender con esta clase de vehículos, decir que estuvo luchando por ganar el promoción, quedó segundos clasificado. Ese problema que tuvo en el último rally, esa salida de carretera, pues, no pudo ganar ese campeonato de promoción en el año pasado y se presentó a la escuela de Disa Copia Sport y ahí está, cumpliendo un sueño con ese Ford Fiesta Rally 4. Estamos aquí en directo, los platanitos que tenemos por aquí, Loli, no comamos plátanos, eso da mucho potasio. Los plátanos que tenemos aquí de Bonahoro, plátanos que siempre están con nosotros también y un montón de empresas que un año más han querido tener su publicidad, que la han visto salir ahí los faldones de todos los patrocinadores, la PECAM que vemos ahí, de La Esperanza y tantos que salen en pantalla, pues, son los que hacen posible que podamos hacer este tipo de directos, que haremos el Rally Ciudad de la Laguna, el Rally Villa de Eje, el Rally Orbecame Isla de Tenerife y luego los dos Rally de La Palma y trabajando en dos Rally de la isla de Lanzarote. Pues tenemos que estar viendo el vehículo ya de José Vicente, Luis Martín y Francisco Fumero Mendoza, es el vehículo que están viendo ahora en imágenes, cuando tiene también, ya está llegando hacia nuestra zona, ya también el vehículo número 25. Carrerón de Raico Tejera, con lo que perdió y mira allá arriba, se pone segundo en este tramo. Qué carrerón, qué bonita carrera de la segunda línea, con el tiempo que hizo Raico Tejera, con lo que perdió aquí en adelantar el coche y demás, fíjate, el segundo mejor tiempo en la lluvia le da oportunidad a un montón de gente, un coche con tracción tercera. Exactamente, con tracción tercera y ya vemos que va muy rápido en agua con este vehículo, que lo vimos en la subida del Boquerón, que también quedó muy buen calcificado. Bueno, cuando vemos a Amanece Llanes y a su copiloto, y vamos a decir el tiempo que ha hecho Raico Tejera, ha hecho un tiempo de 8.38.0, 8.38.0 con ese BMW tracción trasera y primero que va dentro del grupo F. No es fácil, no es fácil. ¿Qué es lo que nos pide paso la compañera Cristina en el control de esto? La cobertura, el agua, la lluvia, la niebla, de todo un poco, te hemos perdido un poquito. Adelante Cristina, es a tiempo para ti. Más o menos, ahora mejor que antes, sinceramente, a pesar de que está más mojado, como que, o sea, me explico, o está mojado o está seco, porque entre medio es una putada. Una putada. Pero muy bien, muy bien, contento. Venga, suerte chicos, a siguiente tramo. Ahora sí, con el número 23 en la puerta, le pedimos disculpas por no poder haber entrevistado a los demás que teníamos anteriores. Todos han llegado aquí al control de esto, pero la tecnología con la lluvia, pues siempre hace de las suyas y nos costaba un poquito reengancharnos a nosotros también en este rally. Pero sí, ya se nos iba del control de esto, como decía el siguiente de los participantes. Y en nada, creo que ya lo tenemos aquí, efectivamente, a Walter Delgado, que es el 21, con Alejandro Rodríguez. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué tal, chico? Hola, buenas tardes. Pues nada, después del percance de nuestro compañero de equipo, pues salíamos un poco con la moral baja y está bastante mal el tramo, no se puede correr. Simplemente llegar a meta como podamos y salvar los muebles. Venga, suerte. Bastante serio, la primera de las veces que veo a Walter serio, concentrante de serio, porque dicen que está bastante difícil el tramo, que no se puede correr y es verdad. Aquí, por ejemplo, la zona de control de pequeños charcos, me imagino, que durante el tramo complicado. Pero bueno, le decíamos lo mejor y como él decía, ir tramo a tramo. Lo importante es llegar a casa esta noche también. Cristina, el otro móvil no está funcionando. No escuchábamos bien la entrevista ahora, mirad si ha pasado algo. Cuando estábamos viendo a Miguel Quintino, antes hizo trompo aquí. Vamos a ver qué hace. A él no le gustó un trompo, no le gustó un trompo. Buah, no le gusta eso. A él le da igual, mira. Qué bonito le salió. Eso no es un trompo. Qué guapo. Eso es llevarlo de lado. Vamos adelante, Cristina. Vamos, vamos a ello. No sé si lo oyes, pero no lo puedo decir. ¿Qué tal, chicos? Chicos, ¿qué tal? Bien, hemos bajadito, con mucha precaución para intentar llegar. No sabemos el límite porque es la falta de costumbre de correr en agua, pero la verdad que venimos bastante seguros y divirtiéndonos. Intentar seguir pasando los tramos y haciendo kilómetros. Venga, suerte para el fin. Gracias. Vicente, Vicente Luis, el que nos dice que bien, que se están divirtiendo a pesar de la lluvia, pero haciendo kilómetros, que es lo importante. Con el número 24 en la puerta de Vicente Luis y Francisco Alfonso Fumero. Y a continuación, Manasés Llanes y Seben Suivaliente. Vamos a ver, Manasés, ¿qué tal? Bien, nada, ahora un poquito más cauteloso porque visto lo visto no vale la pena arriesgar mucho, más a la cuenta. Pero bien, porque ahora sí, ahora parecía que traía un trasero más que un delantera, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. Seguir pasando tramos y ver hasta dónde podemos llegar. Todos los tramos en agua de momento, ¿no? Sí, por trozos. Este empezamos seco, luego mojado, y los demás, sí, mojado, casi todo mojado. Ánimo. Venga, a seguir. Como acaban de escuchar, Manasés, Yanis, Seben Sui, Valiente, el número 25 en la puerta, ya comentaba yo, con el resto de los tramos también, que de momento el rally está haciendo todo en agua. Y pues, como comentamos, este por trozos, por partes, pero bueno, que está haciendo un rally muy complicado y muy difícil, es la tónica que se repite entre todos los pilotos. Ahora que no tiene la chuleta en la mano, ahora que no tiene el paraguas, pues le damos las gracias a un montón de patrocinadores. Qué pena, se quedó fuera Enrique Cruz y también Fernando Cruz está parado en el tramo, ¿no? Exactamente, también Fernando está parado dentro del tramo y también se ha quedado ya Oliver Negrín, se ha quedado Yester Hernández, se han quedado en este tramo cronometrado a muy pocos metros de meta. Adelante, Cristina. Pues sí, aquí estamos de nuevo, ahora creo que sí me escuchan de nuevo, es que entre una cosa y otra hay que resolver aquí, que nos movemos, algo siempre se nos escapa, pero ahora sí nos escuchan perfectamente bien por línea interna, quiero decir, que en televisión sé que nos están escuchando perfectamente. Ahora sí podemos ir dando las gracias a todos los patrocinadores, pero nos llega Quintino con este precioso BMW, esos colores azules, vamos a ver qué nos fomenta. Quintino, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, salvando la situación, se me olvidó traerme el flotador de allá de casa y... Pues bueno, es complicadísimo, complicadísimo, terminada, compañeros que los pobres han tenido alcance, pero es muy complicado, a ver si se seca para poder disfrutar todo y no tener estos inconvenientes. Gracias. Seca, suerte. Pues es lo que dice Miguel Ángel Quintino, un rally complicado y aprovechando que es de Gran Canaria, creo que sí, que ya empezó por allí la subida de Moya, así que también quiero desearles desde aquí mucha suerte a todos los participantes porque allí también está cayendo bastante agua, así que con cabeza y con precaución, que lo importante es disfrutar de este automovilismo, de este deporte, pero llegar a casa también y contarlo al final del día. ¿Qué tal, chicos? Bien, divirtiéndonos, aunque con el agua cuesta, pero a mí me gusta el agua. Me baño todos los días. No, pero lo hemos pasado bien. Un poquito pierden uno el control de correr siempre en seco o mojado, pero... ¡Qué Dios mía! ¡Venga, gracias a todos ustedes! ¡Alegría y suerte, equipo! Con eso nos quedamos con ¿Quién dijo miedo? El número 27 lo lleva en la puerta. Vamos a darle buena lectura. Tengo por aquí San Francisco Javier Hernández y a José Jesús Suárez con el Opel Cared. Y ahora sí, me refiero a la siguiente, los participantes, vamos a leer y dar las gracias como se merece. Al gobierno de Canarias en su fiel apuesta por el deporte canario, promocionando y apoyando nuestro automovilismo. O el Cabildo Insular de Tenerife, que te invita a respirar, porque aquí comienza todo lo bueno en Tenerife. Tenerife recorre sus maravillosos montes de Anaga y siente la libertad en cada paso. Esto se lo recomienda el Cabildo Insular de Tenerife, porque cuenta con un espacio deportivo saludable y al aire libre, porque nos importa sentirnos bien. Así es esta isla. También agradecer a los ayuntamientos de los reales con el deporte, siempre con el deporte del motor. El ayuntamiento de los reales es el ayuntamiento y luego los reales con el deporte. La marca esa que está dando vueltas por todo el archipiélago de la nariz más allá. Da nombre, de hecho, a la Copa 1600, que está participando en este rally. Ayer acogía la ceremonia de salida, hoy estaremos también en la llegada en ese mismo lugar. El ayuntamiento de Icó de los Vinos, porque Icó es vida y Icó es deporte. Ayuntamiento de La Guancha, apoyando siempre el mundo del motor, el de Garachico también. Y el ayuntamiento de San Juan de la Rambla, a través de la Concejalía de Deportes, apuesta por el automovilismo del norte de Tenerife. O el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que también les ha caído bastante agua ahí en las asistencias, que lo sabemos de buena cuenta, de nuevo apostando por fuerte por el mundo del motor y acoge, por supuesto, ese parque de trabajo maravilloso en la esplanada del Muelle. Ayuntamiento del Tanque y el ayuntamiento de La Orotava, también impulsando el automovilismo del norte de Tenerife. Y maderas ebelio, la gran superficie de la madera, en carretera general Las Cañadas de La Orotava. Diseña cocinas a medida con hasta 60 meses de financiación. Y con ello nos quedamos porque nos lleva el cruzadito de motor Sport. ¿Qué tal, chicos? La verdad que es complicado, complicado. Esto no se puede correr así. Está súper complicado, súper deslizante. Tienes que ir levantando casi en todas las curvas. Tienes que levantar, la verdad que es súper complicado. Me está costando muchísimo. Cuesta coger confianza, sí, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando ves que es morrea, 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 y si en cualquier rato le doy un golpe, no vale la pena. Levantamos y a la próxima. Suérenlo. Gracias. Como bien decía, no vale la pena, hay que ir despacito. Con buena cabeza de Cristo Padilla y Goretti y Martín sabemos de buena cuenta que tienen los pies sobre la tierra, son conscientes de las condiciones del clima y, bueno, pues poquito a poco. Pero es verdad que cuesta mucho coger esa confianza en carretera. Vamos a continuar con Bimotor, dándoles las gracias también y felicitándoles por esos 40 años con el mundo de las dos ruedas. Cuentan con taller propio y una amplia exposición donde podrás equiparte tanto tú como tu moto en los ralejos muy cerca de la ITV. Estación de servicio Repsol Palo Blanco, alineado, contrapesado, baterías, neumáticos, taller ITV. En la estación del motor, es la estación del motor por excelencia del norte de Tenerife. Pues nosotros que ahora vemos a Domingo, pasito a pasar por delante de nuestro set, veamos el líder, el que viva líder o va el líder. Bueno, vamos primero al control de esto con nuestra compañera Cristina. Rápidamente. Acabamos de hacer un tronco, no lo tocamos, pero nos quedamos atravesados. La marcha atrás no me entraba ahí. Pero bueno, podemos salir y seguir un ritmo, vamos a ver si competimos mucho tiempo. Un pente. Gracias, equipo. El número 34 que lleva Adrián Chávez junto a Cristian Pérez con el Peugeot 206, precioso que lo tiene, me encanta. Y bueno, un rally complicado. Todos los equipos han tenido algún que otro problema, algún que otro sustito. En este rally marcado por la lluvia. Continuamos con el 31, le abrimos la puerta como siempre. Nada, nada, es complicado. Tuvimos que pararlo en la carretera porque no sé si llevamos una goma picada o algo. Salimos, va haciendo algo ahí, pero no sabemos lo que es, si es una goma o una horquilla o algo. Y nada, esto más bien es determinado porque ya la mitad de compañeros se han quedado y esto es mucho sacrificio para romper un poquito. Muy bueno, suerte. Venga, gracias. Gracias, chicos. Disfrutamos de este deporte, pero con precaución también. Ahí lo ha dicho los que van dentro del número 31, Demetrio Suárez y José Vicente Torres con el Citroën Saxo VTS. Que bien decía, es mucho el sacrificio que hay detrás como para romper el coche a la primera de cambio. Y no estamos para ellos. Samuel Díaz, Eduardo Aguí. ¿Qué tal, compañeros, chicos? Bueno, la verdad que está bastante complicado el tramo porque en sitio tienes agarre, en sitio no tienes nada de agarre. Creo que el día de hoy está para esto, para no cometer errores y llegar hasta el final. Ese va a ser el acertiguador. Venga, suerte, chicos. Samuel Díaz y Eduardo Aguí, las personas que van al frente, los que en ese comité organizador de la Copa 1600 los reales con el deporte, y lo acaban de comentar. Es que el día no está para arriesgar mucho y el asfalto, por así decirlo, cuesta, cuesta agarrarse a él con esta agua que lo inunda. Y continuamos aquí porque seguimos recibiendo participantes de la Copa 1600 los reales con el deporte. El número 36, David Benito y Patricia González. A ver qué nos dice. Bien, disfrutando lo que nos deja. Venimos guardando los muebles, como quien dice, cogiendo puntos, que es lo que nos interesa, y acabar el rally. Venga, suerte, chicos. Mientras hablamos con David Benito, la Copiloto haciendo sus correspondientes anotaciones. La verdad que son un equipazo y con mucha concentración ya se dirigen hacia el siguiente tramo cronometrado en el segundo bucle del rally ya. Como estamos ya, como digo, en el segundo bucle. Y nos llega por aquí Domingo Espósito. Domingo y yo. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Disfrutando, aprendiendo un montón en el agua. Y la verdad que es el rally de casa, pero estoy contento, contento. Con cabecita, con mucha cabeza. Puede pasar muchas cosas, pero hay que ir con cabeza y con buen pensamiento para llegar al final. Si se porta el coche y nosotros nos portamos, al final nos vemos. Venga, suerte. El 38, recuerden que es el que lleva en la puerta Domi Espósito con su copiloto, Geray Mesa, en el OPL Corsa. O sea, continuamos. Yo sigo continuando, dando las gracias. Yo sigo continuando. Yo no sé ni lo que hablo. A veces hablo tan rápido que luego lo pienso. ¿Y yo qué digo? Continuamos dando las gracias a la estación de servicios Repsol Palo Blanco. Alineado, contrapesado, baterías, neumáticos. Ya lo comentábamos antes. Taller ITV, la estación del motor del norte de Tenerife. Digital Phone, líderes en la transformación digital. Son distribuidores oficiales acreditados de Vodafone para la isla de Tenerife. Taller Felipe también nos acompaña en estos directos. Especialistas en chapa y pintura en Guamasa, en La Laguna. Talleres y autos Cano Cano, concesionario oficial Volkswagen, Volkswagen Comerciales y Skoda. Ellos están en San Isidro, en Granadilla. Y además, ahora también, son servicio oficial Hyundai. Y el karting Las Américas en Fañave, en Adeje, que al parecer por el sur de la isla de Tenerife, hace buen tiempo que nos manden un WhatsApp y nos lo confirmen, a ver si se pueden disfrutar de las magníficas instalaciones totalmente renovadas del karting Las Américas, donde vas a descubrir la adrenalina y vivir una experiencia única. Te va a encantar. El bar parte camino, las mejores tapas y la mejor comida casera en el Chorrillo, en Santa Cruz de Tenerife. Y Radiadores Tenerife, especialistas en la refrigeración de su motor, limpieza de circuitos, carga y reparación de aire acondicionado. Con ellos, nos quedamos, porque nos llega el siguiente de los participantes. ¿Qué tal, Jaid? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora un poquito mejor. No estaba tan húmedo como antes, pero aún así con mucha cautela. Hay que terminar el rally. Es el primero de la temporada. Venga, suerte. Gracias. El 39, Hachamán Martín y Víctor Daniel Hernández, o Víctor Hernández, que yo los nombro con todo su apellido, en ese Toyota Yaris T-Sport, participando dentro del grupo 1 de la Copa 1600, los reales con el deporte. Ya nos llega otro participante. Vamos a ver qué nos comenta con el número 40 en las puertas, sin perder la concentración. ¿Qué tal, chicos? Chicos, ¿qué tal? Mejor, vamos mejor. Hemos condido dos gomas, hemos puesto algo un poquito mejor y mejor. Ya ando y viéndolas venir y tranquilito. Venga. Gracias. Suerte, chicos. Gracias. Viéndolas venir, es que esa es la expectativa del rally hoy por hoy. El número 40 que lleva en la puerta José Domingo Luis, como digo, que va con Juan Pedro Suárez, en este bonito de Peugeot 106. Y viéndolas venir, ya poco más se puede decir, el rally está siendo muy complicado con esta lluvia que ha caído desde primeras horas de la mañana. Quiero decir también, por último, de momento, autosnicolásmesa.com. Financiación a su medida, compra-venta de vehículos nuevos y usados y limpieza de tapizados. Autosnicolásmesa.com. Pero ya oigo el rugir de los motores detrás de mí. Ya está llegando a la meta y creo que en breve lo vamos a tener aquí en este control stop. Así que nos quedamos para recibir con mucha alegría a otro de los participantes, porque nos gusta verlos llegar a la meta, al control de todos. Javier Siberio. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Javier? Hola, hola. La verdad que es un poco mejor. La carretera está un poco más seca, pero vamos a ver. Sigue peligrosa y hay que ir muy atentos, porque con la mínima tienes un golpe. Y los amortiguores reventados. Pero bueno, vamos a ver cómo echamos los tramos que quedan y para casa. Si te pido que me resumas el rally hasta ahora en una palabra, ¿qué dices? Me gusta, pero prefiero el seco. Bueno, es muy bien. Suerte. El 41, Fabián Siberio con David Sacramento, si no me equivoco. Benito Damián, mejor Damián dicho. Mejor dicho, Damián Sacramento, el que era su copiloto. Y lo dicen, dice, le gusta el mojado, pero mejor en seco. Fenomenal, Cristina, el trabajo. Nos encanta escuchar, José. Ese control de todos, qué pena que antes lo perdimos, porque nos encanta escuchar a los patronalistas. Y ahí nos quedamos, ahí está la noticia. Chico, ¿qué tal? Bien, toda la carretera de agua, rebala un montón, pero bueno, es lo que toca y nada, a seguir luchando. Ánimo, suerte. Venga, suerte, Chico. Visiblemente cansados, se les nota ya la cara de los pilotos y es que no tiene que estar siendo nada fácil. El número 37, José Kevin Pachico y Rubén Conay Martín con el Citroën C2 son los que se nos marchan al siguiente tramo cronometrado. Ya sería el quinto, si no me equivoco, de este rally al que se nos marchan. Y vamos a seguir agradeciendo, dando esas gracias a la estación de servicios Repsol Los Rodeos, comprometidos en ofrecer productos y servicios de calidad a sus clientes. Combustibles, cafetería, supermercado, taller, lotería y mucho más. Lo encontrarás en la estación de servicios Repsol Los Rodeos. Para Gustava Motor, sí señora, agente oficial Renault y Dacia para el norte de Tenerife. Dirás, ¿dónde está Arautava Motor? Pues donde prácticamente se estaban verificando ayer todos los participantes en el polígono industrial San Jerónimo de la Orotava. Ahí está Arautava Motor y Autotalleres Kiko son servicio oficial Renault y Dacia en La Laguna. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. La escudería Dauterre Alejo haciendo un grandísimo trabajo y un gran esfuerzo en el día de hoy. Tiene una auténtica pasión por el automovilismo en el norte de Tenerife. Y hoy está con la 40 edición del Rally Herbecame Norte Trofeo Sicar. Y nos llegan más participantes. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Parece que se va adaptando más el agua ya, ¿no? Se va secando y se adapta. Esa es la que pasa que no sabes cuándo te vas a dar el susto. Entonces vienes por ahí siempre. Porque aceleras un poquito más concentrado de lo normal. Pero bien, bien. no nos podemos quedar. Venga, fuerte, chicos. Es bueno, la punta ahí del copiloto que no toques el freno ahí que vaya... Muy bien. Se le escapa a uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Número 43. Vamos a leerlo bien. Alejandro Hernández y Eduardo Melgar que ya se nos marchan hacia el siguiente tramo cronometrado. Número 47, José. De momento se va secando y no cae más agua. Menos mal. Pues sí, no parece ser que quiere salir el sol. Parece que quiere resplandecer. Cuando vamos con la clasificación general de la Copa 1600 Grupo 1 el realejo con el deporte. Veamos en nuestras imágenes ese trompo que hacía Adrián Chávez pero no ha perdido el liderato quien ha hecho el mejor tiempo dentro de la Copa 1600 dentro de este tramo. Ha sido Domingo Espósito y Yeray Mesa y la clase clasificación general dentro de la Copa 1600 después de cuatro tramos cronometrados Adrián Chávez Hernández Cristian Pérez segundo clasificado Domingo Espósito Yeray Mesa tercer clasificado Samuel Díaz Eduardo Aguín Rosquete que pierde en la segunda plaza cuarto clasificado José Benito Dorta y Patricia González y el quinto clasificado José David Luis y Juan Juan Pedro Suárez Delgado. Con todo y todo Cristina quien nos llega ahí a ese punto cuando vemos a Diego Delgado Pues de momento esperando bueno ya lo oímos sí ya lo oímos casi estaba a ver si me llega la voz al final del día esperemos que sí pero vamos a seguir dándole las gracias a casa a Valladares mientras nos llega el siguiente de los participantes en la Orotaba y en Santa Úrsula empresa de electrodomésticos líder en el norte de Tenerife a la vanguardia de las últimas innovaciones y tecnologías del mercado vamos a con más participantes me dio un calambre en la pierna y casi primero en una pierna y después en la otra pero bien bien es mucho mejor que antes gracias a Dios ¿y cómo resolviste la situación? pues llevaba un plátano y el copiloto me abrió un plátano y me lo fui comiendo para subir el potasio gracias 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 vaya que curioso mira de todo lo que he vivido en el control stop creo que los calambres las pierden la primera vez pero mira tenía un plátano que seguro era un plátano que le levantan el ánimo a cualquiera con el 44 Bea y Maite ¿qué tal chicas? bien seguimos en la línea de no sé ni riesgo y disfrutando y aprendiendo es lo que toca ¿y qué tal tu primera experiencia como piloto? dime ¿tu primera experiencia como piloto? ¿qué tal? sí, bien la verdad que disfrutándolo ya no vas a volver al lado derecho me da a mí yo creo que sí así como las dos opciones me gustan las dos suerte venga gracias a todos un gran trabajo también el número 44 que lleva Bea Rodríguez y Maite González de verdad que se estrena como piloto también como tantos muchos otros pilotos que se estrenaban también en este rally algunos han tenido que abandonar pero otros también siguen y Beatriz Rodríguez es uno de ellos o una de ellas en este caso de verdad que me gusta eso que haya nuevas incorporaciones y para mí si son mujeres más que mejor continuamos en este rally de Orbecame en Norte a ver si me da tiempo de leer a alguien más antes de nada darles las gracias a Gerauto Vehículos gran variedad de coches de ocasión y de segunda mano en pleno centro de la Orotava un precio incomparable y con una excelente garantía de financiación Gerauto Vehículos también son agentes de seguros más frec y continuamos con más participantes más protagonistas mucho mejor si no llueve mucho mejor porque no le gusta la carretera mojada pero bueno se va secando y se puede ir corriendo y ir frenando que es lo importante y terminar bucle a bloque y bueno vamos a ver si llegamos a la siguiente suerte tranquilo pausado pero con la emoción del momento número 47 que lleva en las puertas Lucas Martín con Judith Hernández y nos llega otro protagonista ¿qué tal chicos? bien la verdad que ahora super bien gracias a la asistencia que tengo arreglaron todo los limpias funcionan estoy contento y nada a terminar a ya de kilómetros que estamos empezando entrenándonos a ya de kilómetros buena suerte gracias que bueno lo que nos comenta el piloto acaba en el coche 1.50 con Carlos Enrique desde aquí darle las gracias a toda esa asistencia que trabaja sin descanso ¿qué tal Diego? muy bien ahora es fenomenal la verdad vengo gozando ahora con la lluvia pero como es habitual un todillo la verdad que muy bien muy cómodo con Dani que lo de la gracia porque viene empujando un poco a veces me viene Fernando también pero bueno es normal es normal muchas gracias a todos buen trabajo suerte ¿qué tal el rally a esta hora de momento? bien de momento bien de momento vamos ahora a intentar remontar un poquitito porque bueno hemos tenido problemas en los tres primeros tramos pero ahora vamos a intentar a ver si podemos ya que para un poco la lluvia por lo menos a hacer algo suerte gracias Diego Delgado con Dani Pons el número 51 en las puertas divirtiéndose un poquito más parece que se va secando más el asfalto así que vamos a ver si empieza a salir el sol yo miro hacia abajo y veo un poco de claros ahí así que vamos a ver si las previsiones van cambiando al menos en esta zona donde nos encontramos llegan más protagonistas porque ya lo escuché llegar a la meta así que vamos a darle las gracias a Bonahoro Plátano que le están dando la energía a todo el mundo en el rally hoy profesionales en el asesoramiento para el cultivo ofrece a los agricultores el servicio de empaquetado de plátano con la mejor atención y cuidado a la fruta desde la finca al mercado con Bonahoro Plátano chico ¿qué tal? pues muy bien ahora mejor que antes está más seco que antes pero mejor disfrutando y aprendiendo cogiendo la experiencia de este rally mojado bueno suerte suerte chicos gracias el 53 es el que lleva en la puerta estamos ya acercándonos a la mitad de la tabla Juan Vicente Doni Pedro Adrián Ruiz en el Peugeot que también se marcha hacia el siguiente tramo cronometrado y mientras nos llegan más participantes vamos a aprovechar para que nos dé tiempo al menos de leerlos todos una vez y darles las gracias porque también son parte de estos directos Rodri Autos El Tanque compraventa de vehículos nuevos y usados también disponen de taller con la garantía de Eurotaller la garantía y la confianza que te ofrece Eurotaller pintura chapa mecánica general carga de aire acondicionado neumáticos y electricidad lo encontrarás en Rodri Autos El Tanque vamos a continuar con más participantes a ver qué nos comenta qué tal chicos nada fatal vamos averiado quedamos sin embrague yo creo a seguir no creo no creo que pueda seguir así vamos a ver vamos a ver venga 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 para copiloto que también con carita triste y es que no no es para menos ya se habían se han quedado sin embrague por lo que comentan y bueno las expectativas es de no continuar en este rally de hoy con Luis y Silvia Martín con el habitual BMW les mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí de verdad que se marchan cabizbajo y no es para menos pues nosotros que seguimos estamos mirando a ver el tramo cronometrado que tenía que pensar es justamente a las una y media pero no a 17 minutos de retraso exactamente pues bueno una y media 17 minutos de retraso creo que lleva más de 17 minutos de retraso se va retrasando un poco el rally exactamente el segundo el quinto tramo cronometrado el dicot de los vinos garachicos el tanque en su primera pasada vamos a ver cómo está ese tramo cronometrado mostraría si alguien que esté viendo ese esté por ese tramo y nos esté viendo a través de de facebook que nos comente cómo está el tramo exactamente por ese el tramo dicot el garachico el tanque a ver cómo está ese tramo por ahí por lo menos en Gran Canaria en la subida a Moya que hay mucho barro en la zona de salida por la curva de la Josefa imagínate por ahí cómo estará eso pues cómo estará esa zona de ahí pues vamos a ver qué tiempos tenemos pues en la subida a Moya en la subida a Moya de momento el mejor tiempo realizado que vemos por aquí pues el de David Mendoza de la escudería Rally Escudería Drago mejor tiempo de 5 44 pero vamos primero a la control de este tramo cronometrado efectivamente les pedía paso compañeros porque ya nos llega más participantes lo escuchaba llegar con muchas ganas a la meta de este tramo cronometrado les recordamos que estamos en la piñera en Los Realejos pero este tramo empieza en la Orotava a ver qué tal le dio este equipo qué tal bueno pues bien la verdad que ahora hemos podido disfrutar y hemos podido la asistencia la verdad que le hemos quitado las esterilizadoras y el coche va un poco mejor del morro y creo que bueno así podemos expectativas diferentes ahora me imagino la verdad que saliendo del otro tramo que no podíamos conducir a este podemos hacer algo y disfrutar un poco del rally porque si no la verdad que con rumas duras no podemos hacer otra cosa pues suerte suerte chicos suerte para este gran equipo también el que va en el número 55 Moisés Hernández y José Achamán Bahe Abraham ya lo leo bien y José Abraham Bahe que me disculpe más participantes más protagonistas qué tal qué tal chicos bien ahora sí qué bonito arriesgamos un poquito más y salió bien así que contentísimo veníamos de espanto por ir para abajo por lo menos para nosotros ya después Dios dirá pero bueno la verdad que bien mira ahí venía Fuñol y apretando bien bien contento genial el tiempo a ver si se aguanta y a por los demás tramos a ver qué tal suerte esa emoción de Iván Felipe Chanda que no quita la mirada del retrovisor también porque ya veía como venía Eduardo Fernández como decía apretando también qué tal chicos ahora sí con estos zapatos ya es otra historia pero los zapatos pero los zapatos ¿qué faltaba? ¿eh? los zapatitos para las gomitas de agua las gomitas de agua parece que no pero es un mundo es un mundo otra historia ¿y el rally bien hasta ahora? sí, sí ahí escapando loco el primer bucle por cómo estaba todo pero ya te digo ahora montamos las gomas de agua y la verdad que es otro mundo muy contento suerte chicos saludos también para su copiloto para Tere González el número 61 para ellos este precioso BMW se nos marcha también ya de este control stop hacia el siguiente tramo cronometrado y aprovecho para seguir agradeciendo a la estación de servicios PECAN la esperanza mientras empieza a salir pues mira la esperanza del rayito de sol que bien traído tu estación de confianza 100% Canaria en el Rosario disponen de cafetería lavado tienda servicios pre ellos lo tienen lo encontrarás en la estación de servicios PECAN la esperanza caravan camper tu tienda de suministros para autocaravana en granadilla de abona camperizan al más alto nivel cualquier tipo de furgoneta hamburguesería San Andrés donde encontrarás las mejores papas locas de la isla de Tenerife y con una atención personalizada en la avenida marítima de San Andrés frente al mar disfrutarás ahí de unas papas locas las mejores cabras probado también tienen de todo hamburguesas tienen más cosas pero las papas locas son únicas y con la estación de servicios PECAN abades los moriscos en Arico respostaje a los mejores precios en el sur de Tenerife con ellos nos vamos a mantener porque nos llega más protagonistas a esta zona de control stop donde nos encontramos ya hemos pasado la mitad de la tabla por así decirlo son muchos los participantes que se han quedado en el camino pero aquí tenemos a Jerín Raúl uy esta cara me gusta más que antes antes venía más serio pero ahora tienes tu sonrisa ahora venimos disfrutando se nos mueve un poquito el culito pero bien encontramos ahí a dos compañeros se apartaron perfectos y nada seguimos ahora a seguir e intentar que nos falle nadie por llegar a la final venga suerte muchas gracias que bueno creo que han visto la diferencia entre la pasaja anterior y esta la cara como le ha cambiado a Jerín siempre tan expresivo como es el único Jerín y a Ana Lorenzo que están participando también dentro de la copa a 1600 los ralejos con el deporte pero en el grupo 2 ellos llevan el número 66 en la puerta y dice que ahora mejor es verdad que las condiciones van cambiando un poco vamos a ver si se va levantando el tiempo nos llega el 65 que tal chicos en el principio bien hemos tenido nuestro percance pero vamos escapando ahora le decimos el paso al compañero vamos a entorpecer pero bien lo que cabe bien suerte chicos gracias el 65 Joel Rodríguez y Betania González 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 se encuentro mejor en este rally vamos a hablar con Moisés y con Moisés y con Eduardo chicos que tal pues nada tenemos un golpito ahora ahí y nada a ver no se calienta no bota agua y a ver si podemos seguir la verdad que es una zona muy rápida veníamos en quinta y pero bueno rebotamos en la I y dimos vuelta pero sin más consecuencias vamos a ver ayer unos al coche a ver venga chicos suerte suerte de cara de cara de cara al rally vamos a seguir dando las gracias por aquí me había quedado con Toyo Norte en el puerto de la Cruz y en Tacoronte concesionario oficial Toyota en el norte de Tenerife disponen también de servicio de taller o el grupo Pelinor te ofrece entre otras cosas pues la sala montaña roja un lugar tranquilo y seguro donde poder pasar un buen rato en la estación Cepsa de El Médano y también Africars Rent sí quédense con ese nombre además lo van a ver por aquí en los faldones muy llamativo porque tienen ahí como una como una florecita una flor bastante bonita y llamativa que me gusta mucho Africars Rent tu alquiler de coches una margarita que no me salía tu alquiler de coches y furgones en Arona Tenerife llámalos al 605-33-55-71 y te llevan el vehículo allí donde lo necesites Africars Rent y con ellos nos quedamos porque nos llegan más participantes más protagonistas a este Control Stop y queremos hablar con todos ellos siempre que podamos y siempre que la tecnología nos deje el número 29 ¿qué tal chicos? pues es el primer tramo que podemos correr la verdad pero bien patina demasiado esto es a pasar y a acabar ánimo suerte corte cabifajo como es lógico pero bueno le mandamos un abrazo muy fuerte también desde aquí a todo este gran equipo no solo el piloto el copiloto número 29 que lo leo bien a Jose Rodríguez y Efraín Abreu con esta Civic ya reenganchados le mandamos un abrazo como digo y pues toda la familia que lleva detrás que son un gran equipo también creo que vienen más protagonistas bueno en la meta los trompos están abundando la verdad el siguiente no este no es el que viene el que viene detrás el que no lo hacía hablaremos con ellos en cuanto estén por aquí y tenemos al número 60 ya ¿qué tal ahora? bien mejor mejor vamos gozando un finco más la carretera está más sequita y nada a por la otra que bueno muchas gracias a todos gracias le cerramos la puerta al número 60 como siempre tan contento tan simpático y disfrutando de este rally José Antonio Mesa y ahí está Milópez con el BMW 3 escaparon locos escaparon locos como así se les vio de aquí se les vio ¿qué tal? no un poquito de frenada alargada un poquito solo veníamos picados detrás de ese líquido nos dejó adelantar seguíamos con la fiebre y la última curva la tomamos un poquito más rápido de lo normal y después mira nos pudimos aguantar no pasó nada para la siguiente pero bueno que al final no pasó nada y pudieron no se les puede secar la carretera hijos de mi vida por Dios vale vamos a ver el número 67 Fabián Concesión y Ayrán Cámara entran en el juego que ven que ganan confianza con el asfalto y van a portados Josep ¿qué tal? pues bien solucionamos el problemita de el eje y aquí estamos otra vez a ver si podemos terminar un rally complicado me imagino también ¿no? la verdad que solo hemos hecho el primer tramo de esta mañana aquí y la mitad del tramo con un eje roto así que tampoco es que hayamos hecho mucho pero ahora la verdad que sí veníamos bastante contentos y el cuechito bien lo importante es ir solucionando los inconvenientes que van subiendo así es suerte gracias otro gran equipo también que tiene una gran asistencia detrás del número 70 Josep Real Verano y Pedro Jesús Perdigón con el Nissan Micra es verdad que en la pasada anterior nos decían lo del eje pero ahora mira lo han conseguido arreglar todo para continuar en este rally ahora vemos que la niebla le está llegando a Cristina por el otro lado José viene desde Tigaiga afrontando la vista por el lado izquierdo sí, sí, yo lo estaba viendo se me está repitiendo lo mismo que en las imágenes de esta mañana y ya pues yo no sé yo me estoy acordando fue el que inventó los calcetines estos cortitos que han probado los tobillos porque tengo los tobillos cogelados pero bueno pero Loli Guanche está aquí que nos está haciendo la azafata hoy y le trae el cafecito pónsela ahí pónsela ahí esa es la mano de Loli Guanche la que acaban de ver ustedes que está aquí con nosotros acompañándonos en el día de hoy bueno ha comenzado tenemos tiempo ya en el tramo José el tramo 5 exactamente si, ya ha comenzado el siguiente tramo crometrado el tramo de Ico de los Vinos Garachisco del Tanque y ha tomado la partida pues el bueno de Sergio Fuente Arida y Bonilla también lo ha hecho Geray Leme y Rogelio Peñate y también lo ha hecho el vehículo número 5 de Manuel Mesa y Néstor Gómez es el tramo más largo y de momento no tenemos tiempo exactamente de momento no tenemos tiempo tomaba la partida a las 2 y 7 de la tarde Sergio Fuente a las 2 y 11 tomó la partida Geray Leme y vamos con línea de control stop tenemos coche aquí en el control stop ¿qué tal chicos? pues no sé que llevamos en la rueda trasera y derecha y nos ha hecho hacer varios trompos en uno de ellos rompimos el morro pero nada llegamos y a ver ahora a seguir suerte colpito rápidamente se ha bajado es el que tiene que hacer todas esas bueno intentar arreglarlo como buenamente pueda y efectivamente de momento los daños parece que no son muchos pero arreglado la gente el público que enseguida se mete ahí a solucionar ¿qué tal chicos? mejor parece que está mejor la cosa va mejorando espero que siga así ¿qué tal el rally para ustedes hasta ahora? a ver solo hemos podido correr estos dos tramos los demás han sido neutralizados si es verdad que el primero lo pasamos fatal este está mojado pero nos deja hacer otro tipo de cosas pues a seguir gracias el número 69 el que llevan ellos en las puertas Juan Ramón Chávez y Francisco Javier González con el Nissan Micra y en breve más protagonistas en este control stop donde nos encontramos pero quiero seguir dándole las gracias a todos esos patrocinadores que no nos olvidamos de ellos porque son muchísimos gracias a Dios de verdad con el corazón en la mano DER Mecánica Rápida en la estación Repsol Farray de La Piñera en la Cruz Santa limpieza de radiadores y circuitos de agua neumáticos alineados discos pastillas amortiguadores cambio de aceite y filtro etcétera DER Mecánica Rápida Domingo Expósito Romero y con ello pues el padre e hijo ¿qué tal chicos? nada bien perfecto un trompito aquí arriba otra vez como de costumbre pero bueno bien divirtiéndonos ahora un poquito mejor la verdad ya está un poquito más seco hombre no para correr como quisieron pero para disfrutar sí bueno ya otra cosa diferente venga gracias hasta luego el 71 padre e hijo Rubén Romero Cristina que nos daba paso hablando con todos los participantes pendiente de nosotros de que llegue el vehículo bueno el primero que tendría que llegar Sergio Fuentes al control esto del quinto tramo aglometrado de momento no ha llegado José bueno pues de momento no ha llegado ya ha pasado por el sector 1 marcando Sergio Fuentes un 2 42 2 y por el sector 2 marcando un tiempo de 5 bueno ya tenemos tiempo de Sergio Fuentes en ese tramo aglometrado el de Ico marcando un tiempo de 7 56 2 7 56 2 pero decirles que a la bueno ya se ha corregido aquí porque decía yo aquí había algo raro decía que Sergio Fuentes no no espera este momento eso Sergio Fuentes tomaba la partida a las 2 y 7 de la tarde y a las 2 y 11 lo hacía Geray Leme así que hay mucha percusión a todos los aficionados que estén ahora mismo por todo ese tramo aglometrado porque va a haber una diferencia de tiempo donde te cuentas que Geray Leme solo ha hecho ha pasado por el primer sector marcando un tiempo de 2 47 2 47 está sacando nada más que en el primer sector a Sergio Fuentes unos 12 segundos 12 segundos primer sector bueno vemos el 124 antes tuvo el pequeño golpito y ahí lo vemos con el medio solucionado y disfrutándolo también por supuesto que sí Reiko Martín Ayumar que ahí lo vemos justo en el sitio donde tenemos nuestra unidad móvil pendiente del control de todo Cristina el tiempo es tuyo podemos seguir también dando las gracias que todavía nos quedan patrocinadores la verdad que es un orgullo para nosotros salir a un rally y decir vamos a hacerlo en directo vamos a buscar lo que hace falta para estar en al menos un tramo aglometrado porque tendríamos que tener un gran despliegue de medios y de gente que lo tenemos pero para cubrir todos los tramos del rally prácticamente evidentemente con lo que tenemos ahora muy pocos medios lo hacen es complicado estar del primero al último con todos los participantes pero lo intentamos y la verdad que es un orgullo tener tantos patrocinadores detrás ¿qué tal chicos? mucho mejor la verdad hemos podido subir un poquito el ritmo la verdad que en esta no nos falló el coche bastante bien con miedo todavía porque no sabemos la zona húmeda si se va a aguantar frenando y demás pero contentísimo contentísimo suerte el número 73 muy contento de momento en este rally yo quería pues eso seguir dando las gracias también a Recambios Valladares en toda Canarias calidad, gama y servicio solo encontrarás primeras marcas tienen lo que necesitas o el Repsol Grupo González Canarias todo lo que necesitas para ser más cómoda tu parada en carretera estaciones de servicio en Geneto en San Isidro en Arafo en Arico Las Ocas y Adeje con cafetería restaurante tienda y lavado automático y manual y también con Servifuegos Tenerife venta, mantenimiento y recarga de extintores en Santa Úrsula con Servifuegos Tenerife y por supuesto Rentacar Molina líderes en el alquiler de vehículos comerciales y son especialistas en vehículos de carga para empresas y profesionales y VMRM que está haciendo también un gran trabajo este fin de semana tanto en Tenerife como en Gran Canaria te proporciona la mejor información detallada y en tiempo real de las diferentes pruebas automovilísticas de Canaria más participantes que nos llegan es verdad que estaba sucediendo algo y no lo veíamos detrás ¿qué tal chicos? Buenas ¿qué tal? bien, disfrutando está buena la carretera ahora ahora sí, ¿no? ahora sí, mejor que antes no sé cuánto horas me he volado pero creo que bastante y de cara a lo que queda de rally ¿qué tal? ya terminalo ya disfrutá porque la cosa está muy desenfea suerte y va a un teléfono venga, gracias suerte el 75 es el que lleva en la puerta el vehículo Vicente Méndez y Sergio Donis con el Citroën X GTI en el grupo 2 de la Copa 1600 los reales con el deporte y en breve más participantes en este campeonato vamos a empezar a ver José la N3 guapísimos los coches rotulados me encantan felicidades a los organizadores y a cada uno de los participantes pues sí como ya han llegado todos los vehículos dentro de la Copa 1600 pues vamos primero con la línea de control ¿está o Cristina? efectivamente porque nos llegan remendados Raico ¿qué tal el equipo? ahora mejor mucho mejor más divertido me gusta el coche en agua pasa que antes fue un no sé antes fue una locura todo estaba el tiempo muy raro sí ¿no? pero ahora es mejor mucho mejor y nada terminar sobre todo terminar venga gracias 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 Raico Martín Yumar y Ylenia Jorge Rodríguez con este bonito SEAT 124 un poquito remendado como lo ven pero bueno sigue en carrera que es lo importante y pasándoselo muy bien queremos seguir dando las gracias a todos los patrocinadores que aún nos quedan por agradecer como son carnicería y charcutería los remedios en los realejos las mejores carnes frescas e ibéricos asados al horno embutidos jamones ibéricos variedades de queso etcétera ellos están en los realejos comercial Tigaiga también que pone a tu disposición la librería Tigaiga y la librería Imeche también en los realejos con un amplio y variado surtido de producto y con Orbecame concesionario oficial multimarca en Canarias Opel Volvo Cupra Ford Fiat Alfa Romeo SEAT Avar Jeep y Peugeot con esto Peugeot no Peugeot que luego me llaman la atención que no se dice Peugeot se dice Peugeot con Orbecame nos quedamos porque vienen más protagonistas el 77 que tal equipo la verdad que está mucho mejor corrimos bastante más que darte además de aquí casi grandamente lleno de un trompo porque al final no dio el tiempo pero bueno estamos entero porque se han quedado así que venga suerte suerte y ánimo el número 77 es el que nos llega Giovanni Armas con Daniela Dios que estaba también muy concentrada a su derecha haciendo sus buenas labores de copilotaje y formando todo un gran equipo más protagonistas que nos llegan a este control stop pero más patrocinadores tengo yo a los que darle las gracias como son Viccan Seguridad en cada lugar para sentirte seguro contrata Viccan Seguridad a tu servicio desde 1987 Antonio Suárez Baute e hijos en la Orotava Tenerife cuentan con todo en alquiler y venta para la construcción y por supuesto Naviera Armas uniendo Canarias a los mejores precios y el mejor servicio o Sicar Canarias que son líderes en el sector del alquiler de coche pues en Archipi y a los canarios también el Hotel Majec donde me iré yo mañana a relajarme ahí a recuperar la voz que me va quedando en el centro del puerto de la Cruz el hotel perfecto en el destino ideal para disfrutar de tu mejor descanso el Hotel Majec y Tasca el Cercado la mejor comida canaria en Palo Blanco frente al estadio municipal de ello van a dar buena cuenta seguro los compañeros que están ahí en el set que se lo están pasando pues con súper bien para chuparse los dedos con esa tasca cercada tan cerquita Hilario Medina ¿qué tal? Bien, bien, bien la verdad que ahora nos han dejado correr un poquito hemos tirado a correr hombre el carretero está un poquito húmedo pero se puede correr montando la acertando con la cubierta se puede correr suerte ahora ya a ver si nos dejan correr los otros dos tramos que antes no pudimos yo creo que sí vamos a ver el tiempo parece que se va esclareciendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga Cris el setenta y ocho Hilario Medina con Samuel González en el Opel Adam ya dentro del trofeo N3 te dio tiempo decirte adiós guapa y todo fíjate mira que llega ahí el trompito que le hizo el trompito nosotros que vamos rápidamente a ver si podemos dar la clasificación de los cinco primeros dentro de la Copa 1600 Grupo 2 el ralejo con el deporte Yarín Hernández y Ana Lorenzo son los primeros segundo clasificado Fabián Concepción Airán Cámara tercer clasificado Vicente Mendes Sergio Doni cuarto clasificado Rubén Romero Pérez y Rubén Romero López quinto clasificado Eduardo Díaz perdón Adolfo Hernández cuando vemos en imágenes pues el vehículo ese Opel Adam que están dentro de la clasificación ya del trofeo N3 pero vamos primero a la línea de meta línea de control más participantes chicos que tal la verdad que ya era hora de que nos tocara correr un tramito nos veníamos pasando súper bien cogiendo el ritmo y nada esperar que podamos disfrutar del tramo del tanque que es un tramo que nos gusta bastante gracias gracias a ustedes y ánimo otro gran equipo que ha querido estar en este rally la familia le decía vamos para allá y hay que participar en el rally a pesar de todo como lo hemos visto en la tarde de ayer el 79 Leandro Pérez y Cristian Pérez con el Opel Adam que se nos marcha hacia el siguiente tramo cronometrado cerramos con este equipo Gran Canario pero que se ha venido este año a correr a Tenerife porque no tienen copa de la N3 en Gran Canaria Belancio y su hija guapísima y muy simpática último de los vehículos el que vemos ahora mismo ofrecemos para la gente que esté en Gran Canaria un equipo de Gran Canaria que se han venido a Tenerife pues sí pues estamos pendientes de ver que todos los vehículos de la N3 pues dentro que falta pues bueno falta en el vehículo número 80 de José Manuel Jaya que está a punto de llegar ya ah meta sí el control stop sí sí el control stop también el 82 de Luis Rodríguez a llegar al control stop y este 83 cuando vemos en imágenes el Seben García con ese Opel Astra el vehículo número 84 ese te gusta este es el que me gusta a mí pero ya me gustaría tenerlo yo ese exactamente con esa motorización no tiene guapísimo además está con colores de la época y nosotros que pasamos al control stop a ver si llega un poquito más adelante ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué tal la hora? bien a pesar de un mini trompo que hicimos ahora en el cruce pero lo corregimos rápido y yo creo que ahora sí hicimos un tiempo mejor todavía y ustedes que es mucho frío se han preocupado todo chico si yo te contara no ves mi cara ya que tú ya que no puedo más no mujer pero nada todo muy bien de verdad que es la única pena pero no me dejan lo siento acá tiene que ser suerte que le gusta mucho hablar también a José Miguel Hayek y haciendo muy buenas labores de copilotaje como no iba a ser de otra manera se ven Zui Luis Brito diciendo vámonos ya que no llegamos que penalizamos y eso no lo queremos en este rally como digo ya se marchan también hacia el siguiente tramo cronometrado dentro de este trofeo N3 José Miguel Hayek y se ven Zui Luis Brito y en nada más participantes aquí donde nos encontramos en los reales que creo que ya me está haciendo señas mi compañero gracias Edu pero tengo ahí Eduardo Pérez el que me está sosteniendo él es el que me está aguantando ahí porque si no si él me deja caer ya yo no me ven y no ven lo que está sucediendo chicos ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿qué tal el tramo ahora? bien bueno está un poquito más seco que al principio de la mañana pero nos dio un par de sustitos porque había zona húmeda donde todavía patinaba un poquito creíamos que estaba bien pero hay que ir con cuidado todavía así como esto en cabeza muy bien muchas gracias otras buenas labores de copilotaje también el que lleva a su derecha que no es otro que Eduardo Santos en ese Opel Adán y quien lo llevaba Luis Manuel Rodríguez también un abrazo también para ellos desde aquí pues nosotros que vamos con esa clasificación dentro del trofeo N3 solo falta que llegue el vehículo número 83 el de Venancio de la Iglesia y el ICB de la Iglesia con ese Opel Adán pues primer clasificado de momento Hilario Medina Arbelo y Samuel González segundo clasificado Leandro Pérez y Cristian Pérez el tercer clasificado José Manuel Hayet y se ven sube Luis Brito y el puerto vamos a la línea de control stop participante por aquí no te quería cortar compañero pero que tenemos por aquí a Venancio y a Lisa sigue húmedo eso da mucho a traicionero el trauma porque tiene muchas zonas secas pero cuando llegas a una curva y está húmedo te tira el coche para cualquier sitio hay que tener muchísimo cuidado aunque está más seco que antes creo que está más peligroso que antes todavía porque no te las espera claro pero es de admirar la valentía de este gran equipo que están aquí en el control de todo lo intentamos lo intentamos nos cuesta pero lo intentamos suerte chicos esperemos que todos lleguen también seguro suerte Venancio de la iglesia y Elizabeth de la iglesia otra familia padres y hijas que nos llegan en el control de todo y le abrimos la puerta mejor para hablar mejor con él que tal chicos bien bien ahora disfrutamos mejor está un poquito más seca y nada lo mismo también cuidadito todos aquí está Oliver Negrín arrimado también con un golpe están bien están bien si ellos están fuera del coche pues nada vamos a seguir venga aprovechando también van diciendo los compañeros donde se van quedando el resto porque muchos han tenido esos pequeños golpes por culpa sobre todo de la lluvia en el día de hoy y bueno de momento están bien ubicados y todos sanos y salvos que es lo importante por eso sigue y continúa la competición otro más otro participante más que aprovecha para beber un traguito de agua y medio está seco ¿qué tal? me he reventado se nos complicó ahí en una recta menos mal que fue una recta se me cayó la botella de agua en los pies se la pude dar y nada así seguimos después los limpios no se me conectaban pero aquí estamos salvados salvados por la campana o por la botella de agua suerte venga suerte el 85 las cosas que no pasan dentro de un vehículo madre mía Javier Mesa y Dariel La Mesa Luis con el Hyundai Gets pues nosotros que seguimos con la clasificación de la N3 nos habíamos quedado en el tercer clasificado de José Manuel Hayes se venció Luis Brito cuarto clasificado Venancio de la Iglesia Elizabeth de la Iglesia y el quinto clasificado Luis Rodríguez y Eduardo Santos cuando seguimos viendo imágenes porque ya estamos dentro del trofeo de promoción en esta segunda pasada por el tramo de camino ya no la brotaba la piñera a los reales pues ya hemos visto pasar a a Graviel Mesa que iba con los intermitentes puestos y muy seguido del siguiente coche y ahora el que vemos en imágenes a Kevin Kipar que vamos a ver cómo va ese trofeo de promoción hasta el momento estamos esperando pues todavía no tenemos tiempo no ha llegado ninguno de los vehículos de promoción que solo quedan tres vehículos en promoción el vehículo 87 el de Josep Beltrán y Jerry y Rodríguez también queda el 89 el de la escudería Dauta de Relejo Kevin Kipar y Rubén Hernández y el micro número 90 de Javi Afonso y Gustavo Martín son los que restan aunque todavía nos queda entrar dentro también de la regularidad para terminar la segunda pasada por este tramo aglometrado que comienza la rotava y termina en los realejos Cristina pide paso control porque nos llega Gabriel Mesa ¿qué tal Gabriel? no la verdad ahora por último montamos un automático de agua y llegando a Mesa ya no teníamos goma la carretera ya está ya parte seca y se me dio para todos lados pero bien estamos en menos bueno venga suerte gracias a seguir concentrado también y pues eso lo que comentaba antes otro de los participantes cuando está seco cuando está mojado cuando no te esperas donde vas a estar claro el asfalto se va secando y evidentemente no sabes por qué parte está más mojado que otras y de ahí lo que nos comentaba Gabriel que se nos va con el número 88 así este tramo cronometrado justo a su 1.25 y luego menos en el segundo peyote el 86 que también nos llega por aquí Javier León Javier ¿qué tal? Buenas pues bien la verdad ahora sí podríamos correr un poquito más hasta que cojamos un poquito más de confianza otra vez en lo mojado bueno gracias suerte a seguir y posiblemente visiblemente cansado también agotado es mucho el esfuerzo que se hace dentro de un vehículo y mucho el calor que se pasa también a pesar que fuera haga frío el número 86 el que nos llegaba Javier León y Domingo Manuel Díaz con el Peugeot 106 Rally José analizando el quinto tramo cronometrado Manolo Mesa tiene que llevar algún problema le acaba de ganar Feli Alonso sabemos cómo va y le acaba de ganar Alexis Martín también en el quinto tramo algo pasa con Manolo Mesa algo pasa con Manolo Mesa algún problema tiene que tener el bueno de Manolo Mesa cuando ya tenemos el tiempo el primer tiempo de promoción tenemos exactamente el tiempo de Graviel Mesa que ha marcado en este tramo cronometrado en esta pasada 8.41.6 y es el único que ha llegado todavía del campeonato de promoción son las placas son las placas que estamos vendiendo de cronometro cero esta que tenemos aquí por los 30 años de televisión y los 40 de la radio solo 10 euros vámonos al control de todo chico que tal llorando de la emoción porque estaba justo aquí llegando a meta ya mi familia ahí en la curva que bueno y es un orgullo ver que apoyan al hijo ya lio y que sentiste que sentiste cuando te lo viste ahí y súper bien muy cómodo con Rubén estoy bastante contento porque lo está haciendo genial lo está haciendo un trabajo enorme y nada seguir que todavía queda mucho suerte muchas gracias que bonito emocionado Kevin Kipar se encontraba esa sorpresa al llegar a la meta a toda la familia apoyándole desde aquí es de agradecer también como no que estén ahí apoyando como decía él al hijo también evidentemente el hijo de la familia Kevin Kipar junto a Rubén Hernández de copiloto como él decía que están súper contentos pues nosotros que vemos vamos a dar el tiempo de Kevin Kipar que de momento es el segundo clasificado dentro del campeonato de promoción marcando un tiempo de 9.33.99 9.339 Ronnie Kipar es de la zona y el padre quedó campeón de Canarias de Rally de Tierra hace muchos años Ronnie Kipar le recordamos vivía aquí vivía en Lanzarote y un gran piloto y ahora su hijo que bonito también para él pasar por la zona donde vive la familia pues exactamente cuando vamos a la línea de control esto coche el campo de regatas nos llegan más protagonistas el número 90 ¿qué tal José? ¿qué tal ahora? pues la carretera era un poquito más seca estaba un poquito mejor el tramo la verdad que para correr la verdad que los tramos anteriores han habido bastante bajas y bastante golpes y muy duros y uno solo piensa pero no puede tampoco bajar el ritmo porque también los rally son así que también los rally son así digo que hay que contar con todo sí, los rally son así tienen bajas altas es lo que tienen hay que tener siempre cabeza y tener cuidado con lo que con lo que se hace corriendo ustedes lo están haciendo así que suerte dime que no te distra ustedes lo están haciendo digo suerte que están teniendo cabeza gracias el 90 es el que se nos va desde el control de todos José Andrés Alfonso con Gustavo Martín de copiloto en el centro del Saxo pues nosotros que vemos en imagen ahora ese Talbot que va con un problema de aceite vemos también pues el el Opel Cade que lleva un golpito por delante pero vamos con los tres primeros dentro del campeonato de promoción Graviel Mesa Francisco Romero Kevin Kipar Radura Hernández y tercer clasificado José Afonso Gustavo Martín cuando seguimos viendo más imágenes ahora mismo el vehículo número 95 también nos alegramos de ver que se ha conseguido reenganchar Pedro Jesús Cabrera el amigo Retovator más conocido como el Retovator que se ha vuelto a reenganchar a la competición y lo tenemos compitiendo cuando vemos ahí la cruzada del Cade en el cruce de Palo Blanco ya realizando también ya ese descenso hacia la línea de control stop y cuando seguimos pues buscando más pilotos porque yo creo que ya está bueno está saliendo ahora el vehículo número 100 tenemos vehículos reenganchados como el 46 y el 42 que ya lo tenemos también en el tramo cronometrado sí vehículos que tienen una avenida y que pueden ir al parque de trabajo pedir permiso y se pueden reenganchar ahora se meten en la clasificación antes no y pueden sumar algunos puntos sí pero con una penalización de 10 minutos por cada tramo que no hayan realizado pero dentro de las copas puntúan mucho sí dentro de las copas puntúan mucho porque hay copas que a veces no terminan los tres primeros y puedes coger un podio en ahí nada más que con terminar que lo importante aquí es terminar y aprender porque hay que hablar que hay muchos abandonos en este rally en los que llevamos en estos cinco tramos cronometrados cuando le vamos a dar echar un vistazo también pues a ese tramo exactamente que tenemos de bueno mira el tiempo que ha hecho ahora mismo hasta que no se le arregle el tiempo a ir a a Sergio Fuente tenemos a Raico Tejera y Gravil Mesa terceros clasificados de este rally que serían cuartos por lógica serían cuartos exactamente le ha ganado la partida ya a Feliz David Alonso y Jonathan Felipe que también están haciendo una gran carrera que de momento van cuartos clasificados a la espera de carrera en ese tiempo de Sergio Fuente y Ariray Bonilla que por cierto muy bonita lucha los tres Raico Feli y Oscar vamos con Cristina pues si porque les pedía paso ya que llegaban dos participantes son los que nos van a llegar de manera continua Pedro Jesús Cabrera que tal bueno estamos reenganchados tuvimos un golpito en este tramo en el TC1 pero bueno lo hemos podido solucionar gracias a las pedazas de asistencia que tenemos y queda disfrutar del rally y por lo menos coger puntitos para la copa claro que si suerte Pedro Jesús Cabrera con este equipo Retovator que siempre están dándolo todo y más con el número 33 en la puerta como bien decía ya reenganchado pero vamos a leer bien a su copiloto que lo tengo por aquí Pedro Jesús Cabrera y Adán Méndez ahora sí ya se nos marchan así de este tramo continuamos por el 94 que lo tenemos aquí ya en la puerta ¿qué tal chicos? bien hasta ver nos salió bien como queríamos y va bien mejor el rally por ahora entonces por mejor y está el pavimento está perfecto ahora suerte venga gracias a ustedes el 94 el que lleva ellos el que llevan en la puerta José Enrique Benito y Roberto Rodríguez con el Talbot Stamping Lotus tan bonito que lo tienen y de verdad que es de admirar que todavía sigan en competición porque son muchas las bajas que ha tenido el rally hasta ahora hasta el momento algunos vienen reenganchados otros siguen en carrera vamos con el número 92 el señor Calvo como se le conoce pues esta pasada tuvimos un trompito le dimos un golpito por delante y seguí pero más adelante que se me cayó la defensa entonces paré para coger la defensa y nada es una putada pero es que el tramo también hace engaña porque hay zonas secas y de repente te das cuenta de algo mojado y se va un montón así que se hace lo que se puede es lo que comentábamos antes cuando ya se va secando el asfalto es lo complicado también porque estás acostumbrado a los mojados y te encuentras zonas secas no sabes dónde y te sorprenden ¿qué tal equipo? bien, mira sonriente no, de verdad que ahora sí que nos divertimos está clarísimo que cuando las condiciones acompañan estamos muy divertidos ya te digo yo no sé cuánto le hemos bajado pero y si no le hemos bajado no nos hemos pasado eso es lo importante vamos a ver si para allá está seco también vamos a ver parece que se va secando ya el día creo que está seco también vale, perfecto pues entonces yo creo que nos equivocamos de la monta porque el piso de poner blando todo suerte 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 chicos el 95 Adolfo Pérez y David González con el cifre en SACSA VTS 96 también lo tenemos por aquí César González ¿qué tal? bien, bien esta vez parece que la carretera se está secando más y disfrutando un poco más más cómodo también imagino con más confianza ¿no? sí, la verdad que con ese tiempo se puede estar más cómodo suerte venga, suerte gracias haciendo un gran equipo también dentro de este vehículo número 96 César González y a Itali Bencomo con el Seat Ibiza de Ibiza perdón otra mujer también del motor del deporte también haciendo equipo porque en este deporte no hay distinción de género ni de nada aquí somos deportistas y eso me gusta de verdad que es de admirar que estén esas valientes también ahí continuamos aquí en este control de esto para recibir en breve a muchos más protagonistas dándole las gracias porque hayan querido compartirlo y vivirlo con nosotros al otro lado nos llega otro participante el 99 nos paga la ventanilla mejor gracias ¿qué tal? ¿cómo está? buenas pues bien la verdad que ahora mejor con el asfalto un poquito más seco y nada darle ánimo a todos los compañeros que se han quedado esta mañana y a ver cómo sigue el restaurante a ver suerte vale gracias el 99 llegando al final de esta lista de inscritos Sergio González que tenía la otra en el centro de NXGT bueno bueno pues vienen los coches ahora reenganchados antes de tomar la partida los coches de regularidad José pues sí ya tenemos el vehículo número 46 que también viene pues reenganchado todavía nos faltaría el vehículo número 42 y después del vehículo 42 ya vendrán todos los vehículos de regularidad de regularidad Sport nosotros que vamos pues resumiendole después de de seis tramos seis tramos cronometrados sigue el líder Geray Leme y Rogelio Peñate Sergio Fuente bueno ya creo que le han arreglado el tiempo a Sergio Fuente correctamente exactamente ya le han puesto el tiempo a Sergio Fuente y es el segundo clasificado y a Iride y Bonilla exactamente a 55 segundos de Geray Leme pero vamos primero a línea de control stop porque nos llega uno de los equipos más esperados también ese bonito o sea Panda de Diego de Diego Luis Pimentel vamos a ver ¿cómo le ha ido? ¿qué tal? ahora sí Cristina ahora me divertí se te nota te explayaste ahora sí la verdad que hombre siempre con un poquito cuidado no se puede apretar al 100% pero la verdad que es muy divertido el tiempo está mejorando 10-14 10-14 muy contento vamos a ver que copiloto vamos a ver ¿qué pasó? hemos mejorado el tiempo el año pasado que bueno que bueno las reacciones que se producen aquí al instante prácticamente te salen de forma natural y al copiloto se le abrían los ojos con el tiempo que hizo así que enhorabuena para ellos que han mejorado el tiempo del año pasado y eso es buena señal Diego Luis Pimentel con Kirian Hernández en ese bonito Sea de Palma ahora te llegarán Cristina los coches recanchados como estábamos comentando y luego ya meternos en la regular mucho atraso este año nos vamos fuera del horario que teníamos previsto José los retrasos nos llevan habíamos tenido que terminar hace más de 20 minutos y nos estamos alargando un poquito vamos a intentar si podemos por la programación de las diferentes televisiones podemos mantener y hablar con los protagonistas en este cuarto tramo cronometrado pues vamos con en este tramo cronometrado en este quinto tramo cronometrado vamos a dar los tiempos a la clasificación general de momento Bayeray y Leberro el Peñate líderes a 55'9 tenemos a Sergio Fuentes y Aridea y Bonilla tercer clasificado Manolo Mesa y Néstor Gómez cuarto clasificado tenemos a Raico Tejera y Gabriel Álvarez quinto clasificado Feliz David Alonso y Jonathan Felipe sexto clasificado Oscar Doni Raico Hernández séptimo clasificado tenemos a Jonathan Morales Santiago González octavo clasificado Alexis Martín y Yanet Hernández noveno clasificado Manese Yanet se venció y valiente y décimo clasificado a Fran Suárez Víctor Ruiz Cerdeña usted se acaba de incorporar recuerde que Enrique Cruz ha tenido un golpe en este cuarto tramo cronometrado y la noticia en cuanto arriba se refiere es que también esta mañana Miguel Suárez no tomaba la partida del parque de trabajo son las dos noticias de la cabeza del rally lo otro la bonita lucha que hay en la segunda línea de este rally vamos al control esto nos llegan coches porque nos llegan con ganas a este control son dos vehículos los que vienen a continuación ya reenganchados el 46 le abrimos la puerta ya mirando por el retrovisor venían que tal venimos un poquito averiados pero bueno poco a poco para intentar terminar ya el rally para hacerlo bien suerte muchas gracias de pocas palabras pero de bastantes gestos a través de la mirada el 46 que como decía venían ya reenganchados vamos a darle buena lectura a irán ya yo sé García si no me equivoco mal no perdón Tito Pérez y a Corango disculpen ahora si el 42 Oliver que tal buena mejor al menos algo algo positivo algo contento si la verdad que si fuerte gracias otro vehículo número 42 ahora si lo veo por aquí Oliver Hernández y Valeria Rancel otro de los equipos que vienen reenganchados y bueno pues desearles mucho ánimo para que al menos logren terminar el rally pues tener la satisfacción del trabajo hecho y por lo menos que hayan concluido esta buena prueba que bonito que está el Porsche de Carlos y que además ha cambiado este año corre en península con el naranja y el península se lo ha traído aquí a correr aquí exactamente si es para pues yo creo que cambiar y así no estar cambiando de color sino cambiar el coche de lugar y así pues podemos nosotros también disfrutar de este bonito Porsche y nosotros que vamos con la clasificación de la copa 1600 grupo 1 después de 4 tramos cronometrados porque todavía no han llegado a la meta del del quinto tramo cronometrado Adrián Chávez y Cristian Pérez pues van líderes segundo clasificado Domingo Espósito y Lleray Mesa que le robaban la segunda plaza a Samuel Díaz y a Eduardo Aguin Roquete que ahora son terceros y cuarto clasificado José David Benito y Patricia González quinto clasificado José Luis Esteve y Juan Pedro Suárez Delgado cuando estamos viendo Armando Pérez justo pasando delante de nosotros termina la primera manga en Moya en Gran Canaria y Cristina tiene protagonista en el control de esto aquí estoy que estaba aprovechando ya para irme despojando de los abrigos porque la verdad que hace un poquito de calor pero no de momento no tenemos protagonista tenemos agua por aquí mira los charcos que se han creado en el control de esto pero bueno de resto el asfalto ya se va despejando y eso es lo bueno sigue habiendo público en este sitio y estamos pues también con ganas de recibir a los participantes de la regularidad Noelia la mejor cronometradora saluda ahí que te vean estás haciendo un gran equipo también un buen trabajo aquí ella sola comandando y bueno no se le escapa una luego le daremos un buen plátano ahí de bonahoro plátano nos echaremos uno porque la verdad que el potasio está haciendo falta ya a estas alturas pues vemos a disculpa Cristina vemos a Juan Pedro Escobar con su hijo Gustavo Escobar y pasando justo delante de nosotros por el de Huyo con la nueva pintada entera de rojo ahora de blanco y full show de descenso claro que si estamos con agua Fuente Alta que fue la agua que vivimos en la fiesta del motor del cronómetro 0 Fuente Alta quédense con ella adelante Cristina lo tengo aquí ya si porque nos llega el bonito porche de Carlos Jorge que tal como estas que tal el tramo ahora pues bien ahora bueno nos han puesto en las medidas secos y la verdad que el tramo está de todo menos seco porque hay zonas muy 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 húmedas y muy complicadas entonces bueno vienes la verdad que con un ritmo bastante fuerte y cuando encuentras una zona muy húmeda pues algún susto te lleva de resto bien suerte gracias gracias sonrisa que nunca la pierde tampoco Carlos Javier Jorge con el Sergio Marrero de copiloto este bonito porche con esa publicidad de DJ Tadefón también se marcha hacia el siguiente tramo cronometrado estamos ya con los participantes de la regularidad las 3 menos 10 aproximadamente todavía quedan unos minutos de la tarde hoy es sábado si no me equivoco si efectivamente estamos de rally que con la lluvia al principio del día se nos descolocaba un poco todo pero aquí continuamos y efectivamente en riguroso directo como lo ven aproximándonos a las 3 menos 10 de la tarde y con ganas de seguir hablando con los protagonistas de ver las reacciones de cómo han cambiado antes que pasaban todo el tramo y mojado ahora que lo están pasando medianamente mojado medianamente seco la verdad que las sensaciones van cambiando y eso nos gusta también de estar aquí al lado para ver lo que nos cuentan en breve pedimos paso de nuevo pues nosotros que damos el salto a la isla de gran canaria porque ya tenemos la manga de entrenamiento de la subida molla el primer clasificado Miguel Ángel Cabral segundo clasificado Iván Armas 437-0 que marcaba Miguel Ángel Cabral Iván Armas marcaba 444-2 tercer clasificado Julio Martínez con marcando un tiempo de 4-54-6 y Ángel Oller era cuarto marcando un tiempo de 5-0-2-1 y vamos a la línea de control stop al control stop de Tenerife aquí en el rally norte porque ya nos estamos desplegando cualquiera de las dos cosas es mejor le abrimos la puerta mejor ¿qué tal? fue fatal si mira esa rueda como está tendríamos que parar a cambiarla ya no sé creo que se nos acaba el rally aquí vaya hombre bueno hemos dado un llantazo pero vamos a hacer ánimo venga venga que pena cuando van surgiendo problemas y ya ves que no puede solucionarlo más Armando lo ha dejado caer que cree que es el acabado rally para ellos para Armando Pérez y Antonio Evelio Pérez con ese bonito de Volkswagen Golf GTI nos quedamos porque nos llega también Juan Pedro Escobar y Gustavo Juan Pedro ¿qué tal? bien bien mejor ahora bueno vamos a ver poquito a poco imagino que sí ¿qué tal el rally hasta ahora de momento? aparte de la lluvia bueno aparte de la lluvia bien algunos problemillas pero bueno lo vamos a solventar suerte bueno gracias gracias a ustedes el 203 Juan Pedro Escobar otra familia adentro padre e hijo con Gustavo Escobar a su derecha el 203 en la puerta de ese bonito de ese bonito Peugeot 308 GTI que se nos macha el siguiente tramo cronometrado también con esa sensación de ir un poquito mejor enseguida volvemos contigo Cristina estábamos buscando a Florentino a Tim Domínguez y no le encontramos el 207 tenía que haber pasado no tomó la partida no tomaba la partida en este tramo cronometrado lo han hecho dentro del el 205 el 206 pero vamos primero a línea de control esto gracias compañeros porque nos llegan más protagonistas rápidamente le abrimos la puerta ¿qué tal? ¿qué tal el tramo ahora? pues nada un poquito más de ritmo en esta pasada está un poco más seco el tramo y bien pasándolo bien complicado también la regularidad con el tiempo sí hay que a veces hay que correr mucho suerte gracias tranquilito pausado pero con buena letra el número 205 lo lleva en la puerta Ramón Cabrera con Marcos González y también se nos marcha hacia el siguiente tramo cronometrado con el bonito Peugeot 205 GTI y creo que vienen más protagonistas miren qué bonito está cada vez que lo veo es que me encanta cuántas joyas tenemos en Canarias Ricardo Alonso a ver si me llega la voz ya ni me conozco yo ¿qué tal chicos? ¿cómo están? yo con una voz cambiada ya pero bueno ahora un poquito más seco está mejor eso sí eso es lo que están comentando está mejor más rápido pero está mejor bien bien más contento está bonito el tramo sí de cara a lo que queda de rally algún cambio tiene previsto hombre estamos apretando ahí a los del Porsche que van de primero a nosotros segundo pero vamos a ver si los cogemos vamos a ver vamos a ver en este bucle te digo luego en la última pasada te digo suerte gracias qué bueno qué bueno que también hay esa competencia sana dentro de la regularidad el 206 Ricardo Alonso y Ezequiel de la Paz con el Forescore MK1 RS2000 precioso que lo tiene y vamos a ver contento también y marcando esos tiempos ahí como dicen en regularidad una disciplina interesante de conocer porque es muy complicada de llevar esa media el copiloto también tiene un gran trabajo en este apartado no sé si vienen más vehículos me giro pues sí ya lo oía llegar otro participante más que nos gusta recibirlos aquí en el control stop el 208 José Juan Díaz qué tal hola Cristina qué tal aficiado pero bien salió creo que saliera bien el tramo ahora porque ya había muchos problemas con el 3-3-0 un palier la cruz está rota uno vacía hemos llegado dos días pero bien suerte el copiloto también ahí haciendo sus labores que hay que llegar todo en hora y en tiempo el 208 José Juan Díaz y José Rosmén Díaz con ese bonito BMW en breve compañeros pedimos paso de nuevo porque aquí nos quedan dos coches por pasar el 211 y 202 exactamente vemos ya el 210 en el cruce y estamos esperando a que llegue el vehículo pues no va a venir el 212 por lo que veo pues bueno vamos a buscar a ver por donde vemos el 212 el 204 viene el 204 que viene pues con retraso el vehículo 204 si vemos el 211 que es el último vehículo que va ahora a pasar por esta línea pero el 212 tomaba la partida pero no le vemos no le vemos no le vemos por aquí en el dentro de donde está el GPS no vemos el vehículo nosotros que vamos a dar las clasificaciones y damos un repaso a la copa 1600 grupo 2 que es la que nos faltaba por dar de momento que todavía no han pasado por el quinto tramo y va pues vamos primero a la línea de control stop pero llega llega coche vamos preparando un resumen gracias compañero para que luego José pueda para que luego José pueda dar esa clasificación como se merece porque nos llegaba el 209 José Irán Quintero y Beatriz Luis ¿qué tal chicos? ya mejor ya ya la carretera está un poquito más seca hemos visto menos accidentes más contentos más tranquilos cada día por delante y el objetivo es terminar ánimo gracias me encanta el positivismo que tiene este equipo también el 209 como decía José Irán Quintero y Beatriz que desde que le abría la puerta decía mejor mucho mejor bueno pues entramos en la recta final José haciendo ya nos queda Cristina por recibir dos coches nada más mientras lo va recibiendo para hablar con ellos podio después de seis tramos cronometrados pues podio empezamos por la copa 1600 grupo 2 que es la que nos falta por dar y ahora repasamos la demás Yarin Hernández Anabel Lorenzo Ana Belén Lorenzo son los primeros clasificados segundo clasificado Fabián Concesión Airán Cámara tercer clasificado Vicente Méndez Sergio Doni cuarto clasificado Rubén Romero Pérez y Rubén Romero López y quinto clasificado Eduardo Díaz perdón Adolfo Hernández esto es todo lo que lleva dentro de la copa 1600 grupo 2 pues ahora nosotros damos el salto a la 1600 pero vamos a línea de control esto con nuestra compañera Cristina y aquí le damos la bienvenida al 210 que nos otro que Carlos Enrique Rodríguez ¿qué tal? bien bien ahora mejor se nota ahora la carretera seca mejor ritmo la verdad en realidad es complicado al principio con la lluvia hoy nos está haciendo trabajar bastante la verdad pero bueno es lo que toca hoy y de cara a lo que queda todavía ¿tienen previsto algún cambio? de cara a lo que queda acabar básicamente tal y como está el día creo que el mejor resultado es acabar suerte venga gracias el 210 también un sonriente Carlos Enrique Rodríguez con David Martín en Ciudad Marbella y tenemos más protagonistas el 211 si no me equivoco no mira tiene sí por ahí y hablamos con ellos sí efectivamente qué alegría me da de verlos ahora el 204 que me ha reenganchado Tomás Espósito ¿qué tal? lo que ha sufrido equipo ¿no? sí la verdad que sí le mandamos un golpito esta mañana hicimos un trompo no pudimos evitarlo llegamos a una valla y lo hemos bueno todo lo de la chapa lo hemos restaurado un poquito y a seguir divirtiéndonos y con poquito de respeto pero bueno vamos escapando bien gracias las gracias al equipo también me imagino gracias se han portado y los compañeros de al lado también la verdad que han puesto todo lo que podían gracias a ustedes y ustedes por estar ahí gracias el 204 Tomás Espósito que llegaba aquí ya reenganchado con una de ustedes Fabián Delon que se opera y Manta GCI con un gran trabajo por parte de las asistencias detrás para poder continuar en este rally vamos José haciendo balance después de seis tramos clometrados le quedan dos coches que llegara Cristina el 212 que no estaba previsto y el 211 que son los que estamos viendo y cerramos este tramo exactamente pues estos son los dos últimos vehículos que pasarán ahora por este tramo cronometrado y nos habíamos quedado pues en esa copa 1600 grupo 2 que habíamos dado la clasificación pues nosotros ahora nos vamos al TC5 al TC5 porque ahí si tenemos ya la copa 1600 grupo 1 y entonces vamos a ir por ahí para ver cómo va la clasificación dentro del grupo 1 después de cinco tramos cronometrados Adrián Chávez sigue a la cabeza ahora mismo pues ha habido un cambio de papeles por aquí porque no veo que faltan vehículos por llegar a este tramo cronometrado estamos exactamente en el TC5 disculpa José para aclarar un poco quien esté viendo un coche ahora mismo viene el 72 dentro de ahí pero me imagino que vendrá porque ya estará pero se está moviendo porque ya ha pasado la regularidad viene el 72 dentro del propio tramo pero seguimos bueno será un vehículo que estaría parado dentro del tramo y ahora ha continuado porque no pueden salir más coches después de la regularidad pues seguimos porque estamos en el tramo en el tramo 5 el Ico de los Vinos Garachico el tanque aquí ha habido un cambio de papeles no veo a Samuel Díaz bueno lo veo muy 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 hundido en la clasificación aquí ha cambiado la clasificación por completo ahora mismo Adrián Chávez Cristian Pérez son los líderes dentro de la Copa 1600 realiza con el deporte en el grupo uno segundo clasificado Jesús Benito y Patricia González son los segundos clasificados y José Luis Esteve y Juan Pedro Suárez Delgado son los terceros clasificados cuartos en este momento pues va a Chamán Martín y Víctor Hernández y quinto clasificado Fabián Siberio y Benito Sacramento le queda muy poquito para que lleguen los dos coches a meta Cristina vemos ya el 211 y 212 te va a llegar el 212 primero Cristina dos coches en el control esto para cerrar ya tiene que estarlo viendo casi José tiempo para otra clasificación otro podio en seguida estamos contigo Cristina pues vamos a ver al cuarto tramo cronometrado pues vamos con la línea de control esto lo tenemos aquí ya eso es lo que lo que les quería comentar que nos llega el 212 ¿qué tal equipo? bueno bastante complicado voltamos un poquito nos encontramos al coche anterior por mitad lo tuvimos que adelantar pero bien ¿y están bien ellos? sí, sí ah vale que viene aquí sí, sí perfecto suerte gracias gracias el 212 nos llegaba José Pérez y Gerardo Pérez con este boleto por fiesta decía que algún problemita tuvieron que tener los anteriores ahora le preguntaremos porque tuvieron que adelantarlo lo tenemos aquí a ver si nos llega hasta esta línea de control stop Juan José Hernández y Miriam Hernández ¿qué tal chicos? pues bien bien ahora tranquilito tranquilito ¿han tenido algún problemita o algo que nos comentaba el anterior vehículo que les estuvo que adelantar y yo lo adelantó no podemos hacer pero íbamos retrasados hay que cuadrar un poquito más la velocidad ánimo que es una disciplina muy complicada también los decimos complicado esto es muy complicado pero nada si lo adelantó es porque se lo merece y punto más nada aquí es largo el rally ánimo chicos es complicada la regularidad hay que hacer muchos cálculos hay que ir a la media hay que apretarse a ese tiempo que le marcan y como bien dicen ellos es también complicadísimo pero bueno el 211 ahí sigue también en la lucha José Juan Hernández y Miriam Hernández con el Toyota Starled ahora si creo que ya es el último participante en regularidad y en el rally de momento gracias Cristina fenomenal trabajo cerramos José volveremos a las 5 con algún detalle más que te queda bueno nos quedan dar la copa N3 después de 4 tramos cronometrados líder bail Hilario Medina Samuel González segundo clasificado Leandro Pedrer Cristian Pérez tercer clasificado José Miguel Hayet y Luis Brito cuarto clasificado Venancio de la iglesia y Elisa de la iglesia y quinto clasificado Luis Rodríguez y Eduardo Santos Gutiérrez nos falta el campeonato de promoción que es el que el que tenemos que dar el campeonato de promoción que va Graviel Mesa pues va liderando acompañado de Francisco Romero segundo clasificado va Kevin Kipar y Rubén Hernández y tercer clasificado José Afonso y Gustavo Martín recordarle que la clasificación después general después de 5 tramos cronometrados Geray Leme Rosario Peña son líderes acumulando 4 minutos 10 segundos y segundo clasificado Sergio Fuente Arida y Bonilla a 55 segundos tercer clasificado Manuel Lomesa y Néstor Gómez cuarto clasificado Ray Cotejera Graviel Álvarez quinto clasificado Felipe Alonso Jonathan Felipe Siberio bueno con el retraso que lleva el rally estaba previsto entrar a las 4 y media estén pendientes de nosotros pero yo creo que hasta las 5 de la tarde por lo menos media hora de retraso a no ser que lo recuperen podríamos entrar a las 4 y media pero calculen que 5 menos cuarto aproximadamente estaremos nuevamente en directo con todos ustedes desde la televisión de los directos desde la televisión del motor el nombre del equipo de cronómetro cero todo para Telcán bajo la dirección de Dailo Queñizare un saludo muy buenas tardes hay superhéroes que luchan por un mundo mejor surfeando sobre el hielo tú comprando productos canarios también pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la agenda canaria 2030 entra en canarias2030.org e infórmate gobierno de canarias más de 320